perdonar porque estaba sin el audio buenas a todos bien dicho esto quería deciros que hoy vamos a tocar el tema de dinosaurios y los simpson porque hay un capítulo de dinosaurios que es buenísimo el primero que un negativo que tiene es de principio a fin y es exquisito bien 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 ahí está perfecto ahí lo tienes vale es que me están me estaban llamando por eso para avisarme del mute y así pero no hay fallo ya me quité el mute me lo había quitado antes lo que pasa es que debí de darle doble clic debí de darle doble clic así que por eso bien bien decir antes que nada agradecimientos como no agradecer de todo corazón a dolores moreno lópez gracias de todo corazón por el apoyo y el amor incondicional que me has dado a mi querido hermano también antonio casado casado como no un abrazo muy fuerte hermano gracias de todo corazón a mi querido hermano joel hernández que lo quiero muchísimo y de hecho ya me estaba avisando ahora de que estaba en mute así que gracias de todo corazón hermano y como no agradecer a todos los miembros del canal que me están apoyando por amor incondicional bien dicho esto vamos a empezar porque hoy quiero tocar muchísimas cosas esto es oro puro este este capítulo de hecho cuando lo miréis vais a flipar lo tuve que analizar todo completo porque es que vamos a ver cada frase para que veáis lo trabajado que está este capítulo no es ninguna broma y aparte de eso lo voy a juntar también con un capítulo de los simpson por qué razón porque vais a ver el mismo primado negativo y como detrás de toda esta manipulación cognitiva están los mismos productores de contenido para los medios de comunicación de masas así que es fundamental comprender hasta qué punto comprende los procesos cognitivos estos capítulos que voy a poner son de 1992 si no me equivoco y de 1900 no me acuerdo exactamente cuando igual de 1995 no me acuerdo exactamente cuándo fue la cuarta temporada de los simpson dejármelo ver un segundo vamos a verlo ahí la cuarta temporada de los simpson que vamos a analizar un poco de la cuarta temporada y un poco de la quinta temporada vamos a poner cuarta temporada de los simpson ahí está la cuarta fue es de 1992 también sí señor y vamos a empezar además con la del campamento crash y también lo vamos a tocar y la quinta que será al año siguiente seguramente en 1994 así en 1900 porque empieza en 1992 la temporada 4 y acaba en el 93 entonces la 5 empezarán en 93 acabarán en el 94 así que se solapan bastante estos capítulos y vais a ver hasta qué punto comprende los procesos cognitivos es oro puro así que vamos a empezar y voy a irme parando porque es que tiene muchísimos detalles es esto es es para mí es una obra maestra es orfebrería pura de manipulación de los procesos cognitivos es un privado negativo exquisito las cosas como son entonces vamos a empezar fijaros empieza en el capítulo ya así nada más de dinosaurios y dice en la voz en off en el último piso de las oficinas de la cadena antiluviana de televisión las mentes más creativas de pangea luchan a diario para ofrecerle al público un entretenimiento de la mejor calidad entonces estamos viendo representados como están creando contenido para los dinosaurios lo mejor de todo es que estamos viendo precisamente como también se hace referencia a pangea lo que siempre nos contaron y al final que viene a ser como la tierra de pan y todos sabéis al final pan como hace referencia también a esa especie de y así que estaba con los niños y de ahí viene también peter pan etcétera etcétera en las cosas con lo de pago entonces lo de pangea viene a ser lo mismo y ahora vais a ver cómo tiene que todo que ver con los satanistas la televisión es fundamental entender esto y lo vais a ver cómo hacen los cuernos en los momentos exactos en que nos están metiendo el primado negativo más explosivo de este capítulo nos ponen los cuernos de quién está manejando realmente los medios de comunicación de masas entonces dicho esto continuamos y vemos como no que están disney channel y vemos al que está dirigiendo la cadena y dice me da igual que sea bueno o malo basta con que dure una hora solo quiero una hora para rellenar el espacio entre los anuncios es decir que le importa una mierda lo que emita con tal de tener como no los comerciales digámoslo así metidos dentro que es lo que mantiene a la cadena pero vamos a ver cómo no como el trasfondo detrás de la televisión que es el primado negativo más específico de este capítulo y vais a verlo como están en contra de los pobres como la televisión logra que los pobres se enfrenten a los pobres y lo vais a ver explícitamente como te lo dicen y esto no hace ninguna gracia a los niños es que lo vais a ver es demasiado complejo para que ellos lo entiendan entonces qué es lo que ocurre que vamos a ir viendo a medida que avance el capítulo como la televisión tiene una función mucho más profunda que la de ganar dinero con los anuncios bien dicho esto perdona un segundo porque parece que va un poco ralentizada la imagen de mi cámara así que dejar que lo apague y lo vuelva a encender porque ya sabéis que me gusta verme fluido así que dejar que apagó un segundo la cámara y vuelvo a encenderla sabéis que a veces haciendo esto ya se me arregla aprovecho para beber y vamos a ver va 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 bien ahora sí que me está captando la cámara bien ya sabes que no me gusta verme ralentizado porque es un sabes no me gusta porque al final no me veo a la misma vez que qué qué espero un segundo porque ya está empezando a bloquear ya está empezando a bloquear lo de los saludos dejarme dejarme ver cuando empecé el directo aquí está aquí está ya está empezando a bloquear las cosas de alerta y no entiendo por qué pasa eso como empiece y siga y siga lo que ando lo quito así de claro pero de momento lo voy a quitar porque siempre me está siempre me está fallando eso y me lo que a poniéndome cosas antiguas y esos fallos de stream labs no sé por qué ocurre luego probaré encenderlo otra vez y a ver si por lo menos se reinicia o así porque vamos a ver dónde empezó todo donde empezó todo a ver aquí hace siete minutos que empecé el directo y me dice bien 87 65 4 dinosaurios y los simpson se ve interesante hermano ya lo verás cuando empieces a leer una cosa con otra vais a ver la comparativa y cómo es el mismo primado negativo en uno que en otro y lo mejor de todo es ver la simbología como detrás del primado negativo aún va más allá y es primado negativo simbológico junto al que también está en el argumento entonces cata 71 me dice gracias hermano muchísimas gracias por ese prime tres mes atrás apoyándome y mi querido hermano joel hernández me dice ya debería ser tu modus operandi enrique estar en monte sí señor joel tienes toda la razón de hecho aún lo hablábamos el otro día viste que cuando grabamos el vídeo el directo en el canal de nur para todos de iru se olvidó también y me dijo antes de empezar bueno porque no piensas tú haciendo tu saludo de buenas a todos lo hice y va y estaba en mute así que bien pues a lo mejor no estaba mal a lo mejor no estaba mal las alertas porque me pone que yuki yuki ya sabes que te quiero pues que se hizo ahora miembro yo pensé que había sido el otro día y que estaba poniendo cosas atrasadas y por eso ya estaba quitando los avisos porque ya sabéis que a veces enloquean las alertas y by bullson muchísimas gracias por ese suscripción de nivel 1 en tweets y tanto tanto a ver dónde está dónde está dónde está dónde está jose ramonés gracias de todo corazón hermano por ese súper chat gracias de todo corazón bien aquí queda todo y así me quedo tranquilo de que está funcionando bien las alertas bien dicho esto nos vamos a poner bien con el capítulo fijaros cómo está llevando todo aquí en principio parece lo que hablamos que sólo está preocupado por los anuncios que es al final con lo que facturan y con lo que mantienen el nivel de digámoslo así de dinero de él él cómo se llama en la cadena de televisión que como visteis es la perdón un segundo abc es la abc pero de los dinosaurios luego lo vais a ver cómo es todo está adaptado en los dinosaurios entonces qué es lo que ocurre que podemos ver a continuación como dice la voz en off es tu boom beer alto ejecutivo de televisión su más mínima fantasía puede convertirse en unos de los 10 mayores éxitos de audiencia o en un fracaso entonces ya te está diciendo que el que dirige la cadena de televisión tiene sus manos tener un súper éxito o un súper fracaso pero al final que se encarga el director de decir sí o no a lo que se va a emitir bien lo mejor de todo esto es que nos va a reenganchar con el vídeo que hicimos importantísimo con el vídeo que hicimos de el iris que lo publique ayer y así con el escaneo del iris para reconocimiento de posiblemente el alma yo estoy bastante seguro de que esto viene por ese hilo porque lo de tenernos controlados y así si os dais cuenta ya lo hacían con los móviles los móviles tienen reconocimiento facial ya nos pueden leer el ojo y también las gafas que ahora hay como las de apple y todas estas y así nos pueden hacer reconocimiento por el iris pero para ver el iris con tal calidad el registro que están haciendo ahora es mucho mayor entonces esto se asemeja como no a la película que veíamos de orígenes en la cual sabían si el alma se había encarnado anteriormente en la tierra o no según el iris entonces esto es importantísimo de tener en cuenta porque realmente si hacen una base de datos con todos nuestros iris luego una vez fallezcamos y nos volvamos a encarnar aquí para mejorar las cosas ellos van a saber la trayectoria de nuestra alma y van a saber si fuimos almas problemáticas que querían despertar a la población o no con lo cual van a tener ese registro pues para acceder a él y decir vale esta alma hay que tratar de reeducar la y de que no despierte más almas porque si va por el mismo camino que en sus anteriores reencarnaciones estamos jodidos entonces esto es importantísimo para las logias illuminati el reconocimiento de iris avanzado el que están haciendo ahora y por eso lo están pagando como los de world coin y así esto es va más allá que el reconocimiento facial de los móviles o el reconocimiento de iris a lo barato por parte de los móviles y así esto es un reconocimiento de iris mucho más profundo y eso es de lo que se trata porque seguramente con todos esos datos es lo que hablábamos quizá no exactamente pueden saber pueden saber digámoslo así con todos los puntos como decían en la película que sea el mismo ojo en la siguiente encarnación no pero seguramente con un sumatorio y un programa que tengan ellos con inteligencia artificial seguramente por las aristas que tenga el iris por los diferentes colores por lo que sea te reconocerán si tiene un 95 por ciento de igualdad con otro que te encarnas aunque de un ojo sea marrón y otro sea blanco y perdonar y otro sea azul y otro sea verde otro sea más ámbar pues a lo mejor ellos con diferentes cosas que no lo sé pueden entender si nos encarnamos antes o no y esto es algo fundamental realmente porque esto es una base de datos y se va a alargar en el tiempo y todos sabemos que aquí hay muchas almas encarnadas que ya veníamos preparando el despertar a las demás así que esto es algo muy importante y quería dejarlo claro porque razón porque mucha gente decía no pero si vas a nacer y encarnarte con ojos de diferente color ya claro seguramente y con diferente nacionalidad y en diferentes países etcétera etcétera por supuesto pero seguro que han encontrado la forma de reconocer el iris con algunos de los salientes o de las aristas o de los diferentes colores en una combinación una combinatoria multifactorial para saber exactamente qué alma eres entonces por eso me parecía fundamental recordarlo recordar que al final la película orígenes ya tiene años no es de ahora si no me equivoco era del 2014 y fijaros el primado negativo cuando nos lo pusieron pues bien dicho esto porque luego lo voy a unir con otras cosas y esas cosas son importantes de tocar pues vamos a conseguir comprender que al final las cosas son multifactorial es igual que estamos viendo con esto porque razón porque tú cuando diriges una cadena como estamos viendo el dinosaurio quieres triunfar quieres que la gente te consuma porque por supuesto vives de los anuncios y allí por supuesto por supuesto pero es que eso es multifactorial porque realmente donde más dinero se pone en la publicidad y esto es algo que la gente tiene que tener claro es la publicidad en las películas por eso el primado negativo está también pagado aunque no lo creáis las lojes illuminati son las que más gastan en publicidad porque el primado negativo sale precisamente porque ellos financian todas estas películas igual que financian a todas estas películas y a todos estos productores se encargan de meter el primado negativo en todas las películas y lo visteis claro os demostré todo el primado negativo incluso en la última ya lo sabéis en la de los niños como se llamaba la película dejar que lo compruebe un segundo vamos a las películas que analice por cierto importante recordarlo permitimos segundo que aprovecho para beber yo tengo unos apartados que son listas en el canal las listas del canal ahí tengo listas de todo pero las listas más sencillas la lista de análisis de series y la lista de análisis de películas ahí podéis ver todas las películas que yo analice siempre pongo el título de la película siempre pongo el título de la película en él en él como se dice en el título del vídeo así que es lo que os digo podéis encontrarlo fácil por qué razón lo digo lo digo porque muchas veces me decís enrique tenías que analizar ideocracia ideocracia es la primera película que analice también os digo una cosa al ser la primera me falta mucho detalle y me gustaría analizarla otra vez y además con más calidad porque no contigo no encontrar ido ideocracia con mucha calidad de aquella entonces ahora me gustaría volver a hacer como como una y más potente aún las cosas como son de ideocracia en concreto pero hay otras que no que acabo de analizar hace muy poco y que las tenéis ahí para verlas cuando queráis tenéis la lista de las películas entonces ahora dejarme repasar todos los vídeos en directo que tengo y quiero ir a la película que analizamos hace poco que fue tan importante del secuestro de niños esta sons of freedom son sofrido aunque todos pensábamos la analiza hace cuatro meses ahí está que era sólo por la parte buena y así el actor para mí que lo hizo con buen corazón y que estaba perfectamente y que por supuesto que lo hizo de buenas por supuesto y no no os voy a decir que no ahora las cosas como son las cosas como son ya visteis esa película el primado negativo que encontré de hecho secuestran a los niños que sabéis que iban directos a ser abusados por parte de los ricos que pagaban en el minuto 33 como en todas las películas y encontré muchísimo más primado negativo en toda la película como la mariposa etcétera 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 entonces ya nos conocemos esta gente que el actor lo hiciera con buen corazón por supuesto que hubiera personas implicadas que lo hicieran como un corazón por supuesto pero que detrás de ellos están los que financian de verdad y que van a meter primado negativo para así conseguir que tengas un sentimiento negativo hacia la verdad cuando yo te la explique otras personas que sepan la verdad os lo expliquemos por supuesto que sí eso es así seguro y os lo demostré también como con la película que es buenísima la de planeta libre la belle verde que es buenísima a todos nos encantó esa película a las personas que estábamos despiertas porque claro nosotros con conocimiento eso no es primado negativo se convierte en primado positivo pero hermanos la mayor parte que vio esa película de hecho hasta podéis leer las críticas ni la entendían yo cuando vi esa película por primera vez que no estaba despierto no entendí una me parece una bazofia de película porque no estaba despierto y que os pensáis que toda esa información no se grabó en forma de sentimiento en mi memoria implícita por supuesto y ralentiza un aprendizaje eso es así entonces quien escribió el guión puede tener muy buen corazón como en el caso de planeta libre pero otra cosa es quien te permite publicarla y la hace accesible para todo el público además ya visteis con la que con cuánto dinero la financiaron que no fue hecha con 200 mil euros el que fue hecho con millones de dólares en concreto creo que habían sido cuatro la belle verde por cierto dejármelo ver porque ahora me queda la curiosidad planeta libre planeta libre ahí está planeta libre aquí la está films producciones francés es del 96 y vamos a poner presupuesto presupuesto no sé por qué no hubiera mí que era era presupuesto 12 con dos millones y yo pensando que eran cuatro así que hermanos y os dejan 12 con dos millones para hacer una película yo que vosotros sospecharía de ella eso es como hablábamos el otro día de maldita punto es y así o los de neutral todos estos de los bulos todos son financiados todos reciben financiación de la comunidad europea de la fundación económica europea de para el cambio climático todos están financiados todos qué casualidad que yo que soy el que me ponen siempre de extendedor de bulos en los periódicos en la televisión etcétera etcétera a mí no me financia nadie de casualidad de qué casualidad en cambio ellos que tienen la absoluta verdad todos están financiados explicarme cómo entonces dicho esto es siempre importantísimo tenerlo en cuenta porque razón porque es multifactorial y esto es lo que quiero hoy hablar aquí con esta este capítulo y los dos de los simpson que voy a añadir por qué razón porque tú puedes ver que al final se mantienen de los anuncios pero el trasfondo de la televisión es mucho más profundo y lo vamos a comprobar a medida que avance el capítulo que es dividir a los pobres generar una corriente de pensamiento y por supuesto manipular a la población para que sea más estúpida y lo vais a ver literalmente en este capítulo atentos continuamos y dice necesito un par de programas de éxito antes era tan fácil dice el director de la cadena como diciendo antes manipular a los seres humanos era muchísimo más fácil que ahora y dice por qué se ha vuelto ahora tan difícil le pregunta al compañero y continúa me están instalando la tele por cable dice el protagonista y dice no señor singler sólo queremos ver su reacción entre nuestros nuevos espacios televisivos no tenga miedo registraremos sus ondas cerebrales y continúa fijaros dice la voz en off él sabe lo que los espectadores desean antes de que lo deseen te está diciendo aquí el que está estudiando cómo se comporta el ser humano que aquí está representado por los dinosaurios por los reptiles precisamente es este el que sabe sabe lo que desean los espectadores antes de que lo deseen antes y continúa y si no lo desean él puede hacer que lo deseen o emitirlo junto a algo que lo desea entonces es primado negativo puro de lo que hacen siempre entonces si no lo deseas no importa yo te pongo una chica atractiva de lado al lado de eso que quiero que desees o yo te pongo un coche súper deportivo al lado de eso que quiero que aceptes entonces lo vivisteis todos en la manipulación de la televisión cuando fue que nos encerraron por la medicación que es lo que hicieron pusieron a cantantes a cantar como talía os acordáis a favor de la medicación para los niños a todos los famosos que pudieron a decir hazlo por ti por tus familiares hazlo para que no mueran entonces que es lo que hacen si no quieres el producto que ellos te están vendiendo vale pues te voy a poner el producto que en ese caso era la medicación con aquello que deseáis aquellos personajes famosos que realmente apreciáis y valoráis ya sean cantantes, actores, etc. etc. pero todos que estén del lado de hay que ponerse la medicación es por vuestro bien entonces continuamos ellos están tratando de sacar lo que le gusta a Erl Erl se supone que es la persona promedio ¿por qué razón esto es tan importante y tiene que ver con lo del iris? porque ¿sabéis de dónde sacaron a Erl? esto está dicho esto es 1992 y a Erl lo acaban de captar en un centro comercial oh 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 ¿dónde estaban haciendo? ¿dónde estaban haciendo lo de los iris? esperar ¿en casi todos los centros comerciales? oh qué sorpresa ¿dónde saben ellos que está la gente promedio? ¿dónde lo saben? porque eso eso hay que decirlo claramente yo por supuesto que voy a algún centro comercial alguna vez pero es que son veces contadas al año cuando voy son veces contadas y cuando voy entro y salgo no me trates de parar ni de decirme nada porque me vendes cualquier cosa porque es que te voy a decir muchísimas gracias pero no hermano te entiendo que estás trabajando de eso pero no a mí no me lo ofrezcas pero es que estamos poquísimo en los centros comerciales ¿quiénes pasan tanto tiempo en los centros comerciales? y recuerdo a Bill Hicks diciéndolo qué razón tenía y decía uy en el centro comercial se está calentito eh hay de todo para comprar hay todo lo que nos gusta entonces vamos al centro comercial allí lo pasaremos bien a consumir a consumir lo que ellos nos dan entonces ¿por qué es importante esto? porque estáis viendo cómo sigue exactamente el mismo patrón como los que están generándote primado negativo en los medios de comunicación de masas sabían esto en 1992 lo que están ejecutando ahora en 2024 te están ofreciendo dinero Wallcoin criptomonedas por escanearte el iris que muy probablemente no solamente estás cediendo tus datos y van a poder reconocerte a través de todas las cámaras sino que también van a poder reconocer tu alma cuando te vuelvas a encarnar aquí en la tercera dimensión para ayudarnos a cambiar las cosas con lo cual tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado porque nos conocen perfectamente saben de ingeniería social y nos conocen a la perfección entonces fijaros está poniéndole el aparato para saber qué le estimula y está viendo que nada le estimula de lo que le ponen y entonces él empieza a decir él mi esposa me espera en lencería cree que estoy en la cafetería tomándome una ratita caliente hay que contar que son dinosaurios y por eso comen ratas entonces daros cuenta de una cosa fijaros fijaros lo importante que es ir hilando todo todo el contenido de los medios de comunicación de masas que comían los reptiles de uve de uve perdonar uve la serie de los 80 que eran reptilianos que engañaban a la población y que les ponían una medicación igual que nos hicieron a nosotros cuando nos encerraron pues que es lo que ocurre que veíamos como comían ratones que os enseñé en la última película de los reptiles que analizamos la de netflix la de cazadores en tierra inhóspita boom otra vez lo mismo los reptiles comiendo ratones y aquí que está diciendo el en 1992 los reptiles comiendo ratones y ahora llevemos el siguiente nivel porque veíamos ratones apuñalando en el cuadro del jardín de las delicias del bosco en la parte final justo enfrente de donde está el rey comiendo humanos acordaros que le sale de la glándula pineal el reptiliano con el ser humano dentro de la barriga del reptiliano pues bien nos acordamos que las ratas son los que ayudan a la monarquía al rey y por el ser humano dentro de la barriga del reptiliano por eso en la serie de estar contra las fuerzas del mal los que van con el rey que luego canaliza el reptiliano desde la cuarta dimensión son las ratas entonces las ratas representan a humanos pero a los humanos vendidos a las loces illuminati y a las familias reales por ende que son los que dirigen las lo que es illuminati de mayor poder fijaros hasta qué punto es importante y relacionando todo perdonar un segundo que aprovecho para beber entonces continúa y la voz en off dice el sinclair espectador televisivo medio elegido al azar en un centro comercial en un centro comercial donde te escanean el iris ahora en los centros comerciales es lo mismo fijaros como nos conocen son son es que son verdaderos profesionales de ingeniería social y continúa sus opiniones conformarán los programas de televisión que mirarán millones de espectadores las opiniones de quien del espectador promedio los que van a los centros comerciales los que los llenan constantemente y continuamos le agradecemos su ayuda señor sinclair sus sinceras respuestas nos ayudarán a trazar el futuro del medio más poderoso que se conoce en el mundo el medio más poderoso que se conoce en el mundo la televisión que es lo que metes en tu casa voluntariamente para que te cuente lo que hacer y lo que no hacer lo que sucede lo que no sucede lo que es real y lo que no tal cual el veneno lo tenemos dentro de nuestras casas puesto voluntariamente entonces es importantísimo este primado negativo es exquisito están diciendo que el medio más poderoso es la televisión a los niños que no tenían ni puta idea y os lo digo si de claro yo me comí esta serie y no comprendía ni la mitad de las cosas que decían y me encantaba acababa el capítulo y me acuerdo qué sentimiento tenía yo de pena porque no echaban otro y quería que hubiera otro y después venía otra cosa y no me acuerdo que venía pero yo me quedaba triste decía yo es que no he hecho en otro de dinosaurios con lo que a mí me gusta y la mitad de estas cosas es que no las entiendes van directos a tu memoria implícita es primado negativo puro y vais a ver hasta qué punto continuamos después de que nos nos diga que es el medio más poderoso del mundo la televisión continúan haciendo el experimento a el sinclair y ven que no hay nada que lo estimule y le dice y cuando acabe le daremos una galletita él y cuando le dice lo de la galletita entonces empieza la máquina para un bomba la galletita le puso feliz entonces eso sí que estimula su cerebro y puede ver las ondas cerebrales y dice eso le ha puesto en marcha venga vamos a enseñarle todo y entonces ahí ahí lo veis como tiene toda la máquina conectada para saber cuándo se le estimula qué parte del cerebro se le estimula cuando está habiendo determinado contenido en la televisión entonces yo os digo esto es verídico esto es real esto de analizar a la gente lo que le gusta y lo que no se sigue haciendo hoy en día lo visteis también en el primado negativo de los simpson no sé si os acordáis en el en el capítulo del robot aquel cuando que era un robot estilo furby no sé si os acordáis como como se llamaba que al final se volvían en contra en contra unos de otros joder al final me miro tantas series de esas y me gustan tanto que no me acuerdo de los títulos pero os acordáis perfectamente del robot que os estoy diciendo aquel que estaban haciéndole el análisis a todos a lisa y a todos juntos os acordáis y a ralph y ralph acaba metiéndose en la boca uno de los cosos de que le gustó de que no de hecho a ver si lo ponéis en los comentarios a ver si lo ponéis en los comentarios el el como como se llamaba aquel aquel robot no no era el tabagotchi no era el tabagotchi era el robot que se parecía al furby que quería y yo te quiero yo te quiero no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo cómo cómo era exactamente a ver si los existirá alguno no 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 eso falso falso es gracias da wii gracias es que era bueno falso es tu amigo era buenísimo pues os acordáis que en ese capítulo fue el mismo primado negativo que pusieron a un cristal de mentira de esos y estaban viendo que le gustaban los niños porque ya no les gustaba rasca y pica como antes bueno o el de rasca y pica también también quizá era otro si el de fans era otro y el de rasca y pica igual era otro pero hacían lo mismo lo de lo de lo de el test a los niños que me acuerdo perfectamente igual eran dos capítulos distintos pero era lo mismo que les estaban viendo a través de un cristal entonces estos test se hacen estos análisis se siguen haciendo y ahora lo hacen muchísimo más fácil porque lo saben por el nivel de retención de la audiencia y todo entonces muchos de lo que antes tenías que hacerlo a mano viendo lo que le gustaba al espectador y así ahora ya lo hace la inteligencia artificial y ya sabe el espectador cuántos minutos pasa viendo determinado contenido con cuál engancha cuántos capítulos mira seguido de ese mismo contenido etcétera etcétera de hecho ya lo visteis la película que analizamos de los reptiles la semana pasada la de perdonarnos hace dos semanas fue creo en la de cazadores en tierra inhóspita en fue la número uno primado negativo de principio a fin y fue la número uno de netflix otra vez el mismo argumento de los reptiles que llevan años años metiéndonos que hasta nos sacó el reptil en alicia en el país de las maravillas cuando estaba en casa del conejo blanco os acordáis iba a subir por las escaleras y mira sólo un ojo de alicia si os acordáis en la casa que hace forma pirámide al sale el ojo azul de alicia y mira el reptil y el reptil cuando ve alicia echa a correr y se va asustado precisamente por eso porque alicia representa a las niñas con la glándula pineal muy desarrollada que dirigen los rituales como arizona wilder en su época bien dicho esto continuamos y le dice mira sinclair mira la pantalla sinclair contemple la pantalla y disfrute y le dice esto es buenísimo porque es el propio programa diciendo véanos por favor véanos y continúa una casa llena de papás reserve los miércoles por la noche para reírse y entonces aparece una niña pequeña creo que se dice papás y fijaros cuántos papás hay muchísimos papás yo aquí traté de pensar también como como sé que lo vais a hacer vosotros porque os conozco bien y sé cómo os conocéis la agenda 2030 en cuanto al tema de género etcétera etcétera y así vemos aquí que son papás son muchos papás pero son también muchísimos papás no son sólo dos papás pero es curioso que sean todo papás vendrá de ahí de detrás lo de la agenda de género puede ser no os digo que no esto es 1992 el caso es que en esta época no había ni la mitad de lo que llevamos viendo los últimos pongámosle 67 años porque la agenda se ha ido incrementando y ahora es una locura el nivel a lo que lo llevan en las películas y en las series y así entonces está esta serie que es lo que ocurre pues que es eso papás hablando que no se empanan de nada y la niña diciendo basta basta me volvéis loca y él se queda se queda así mirándolo y le dice el otro dinosaurio que te gusta y le dice él no lo cojo esto lo sé porque los simpson es que lo hicieron exactamente igual y cuántas veces comer dice no lo cojo y se queda exactamente igual y entonces se queda así el dinosaurio y dice no lo coge no lo coge tenemos que ir más al espectador medio a ver vamos a ver si está si ésta le entra una cosa un poco más sencilla y así y entonces aparece un teléfono fijaros un teléfono de frecuencias en la televisión fijaros vosotros ya que lees todo fino esto lo importante que es coge el teléfono y dice este otoño llega info 411 auténticas llamadas de socorro incidentes reales que ocurren en la vida y entonces te ponen el incidente y de en qué ciudad por favor y de si pangea del sur necesito el teléfono de don don tarnovsky y le dice hay dos don tarnovsky sabe el nombre de la calle y le dice no no lo sé y ahí se acaba todo nada más entonces que te están representando te están representando que la televisión es muy mediocre ni malísima ni buena muy mediocre entonces vosotros tenéis que fijaros bien en esto porque esto es importantísimo este capítulo por si lo queréis ver es el capítulo 3 de la temporada 3 de dinosaurios entonces es importantísimo por qué razón porque realmente te están enseñando que tiene que ser lo justo ni volver a la gente súper estúpida ni volverlos súper listos que vais a ver el desarrollo en toda la en toda la serie por qué razón porque si lo vuelves muy listo se alejan de la televisión claro y si los vuelves muy estúpidos directamente ya no saben ni comprender nada entonces no son servibles para mantener el sistema socioeconómico corrupto imperante y necesitan mano de obra que les haga todas aquellas tareas que ellos no quieren hacer entonces nosotros movemos la economía mantenemos a los ricos y ellos se encargan de mantener a la población mediocre y dice info 411 de los mismos productores de colisiones interesantes entonces fijaros es el teléfono 11 ya lo sabéis en primado negativo representa siempre la pirámide porque 11 por 11 de resultado nos da siempre una pirámide esta propiedad se mantiene hasta 9 números 1 por 9 números 1 y 4 de los reptiles de la cuarta dimensión te lo meten así y te meten el sello 4 que al final viene a ser como ya lo sabéis como el 911 así de emergencias y continuó y dice no lo cojo él aún es demasiado para él dice no lo cojo y continuó y dice está bien está bien no lo coge vale a ver si coges esto a ver si coges esto por favor y entonces pone a los policías la típica de policías tricerapoli y dice cuarto acto fijaros como todo está adaptado para irte a tu memoria implícita directamente con el primado negativo de los reptiles de la cuarta dimensión antes era la serie 411 y ahora el tricerapoli te dice cuarto acto que no tenían por qué decir una pero tienen que decir cuarto acto porque porque te están hablando de los reptiles de la cuarta dimensión de seguido ellos son los que se encargan de enseñarle a los que realmente tienen peso en las directivas de las cadenas de los medios de comunicación de masas para que metan todo el condicionamiento y el primado negativo necesario para manipular tus procesos cognitivos desde la mañana que te levantas a trabajar hasta la noche que te acuestes es importantísimo y por eso juegan con esto siempre y te lo están metiendo dicen cuarto acto jack sea ágil jack sea homicida no sólo dice que seas ágil también te dice sea homicida es decir sé violento es lo que están intentando inculcarte en base al condicionamiento y continúa y vemos el ladrón como está siendo perseguido por los polis permiten un segundo que voy a beber ahí está y dice alto policía las manos sobre la cabeza y entonces fijaros quería sacarlos porque son la bomba los reptiles que utilizan y así fijaros mira qué cara de pachón son la bomba sólo con las pistolas y todo y entonces a esperar que a vale 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 es que acaba y acaba y perdonar es que acaba y directamente es alto policía tal como que van a por él y ahí se acaba ya y claro él él se queda y dice cuando me da la galleta porque ni siquiera le activó nada sabes es que dice pero qué mierda es esto dice cuando me da la galleta y entonces le dice sólo una más esta serie trata sobre los problemas a los que se enfrentan hoy los adolescentes perdonar y ahora lo que va a enseñar es una versión de merl rose place creo que es que dice pangea dino 210 hills bueno pone pangea hills dino 210 que yo os había enseñado yo hace hace años ya he primado negativo de de esa serie pero bueno la real y dice les presentamos pangea hills dino 2010 y dice damian tenemos que hablar me parece que tengo un problema y dice un problema está segura brenda todo le dice si estoy segura un huevo como si estuviera embarazada un hijo y se queda flipando estas cañas son la bomba pero para las personas que las entienden no para niños que estábamos consumiendo esto porque no yo no me empanaba de nada la mitad de esto no lo entiendes lo máximo que puedes entender es una coña así como esta de estar embarazada o así si es que lo entiendes pero es que realmente lo profundo el primado negativo es a continuación es que es un desfase como nos dicen toda la verdad la cara y se queda él así y dice no no lo cojo demasiado nivel aún para mí entonces le dice ya está ya está el reptil que dirige la cadena está saturado y entonces se enfada y dice aparta este tío de mi vista tres horas y nada ni se mueve ni parpadea me has traído un cadáver como si estuviera muerto no está reaccionando ante la televisión y dice está muerto es un cadáver y entonces le dice eso sí me gusta empieza él y entonces se queda así y dice mira mira qué es lo que le está gustando se fijan en él en el aparato está todo dando dando muchas señales de ondas cerebrales y dicen que le está gustando y se fijan y dice colores formas bonitas y la música de fondo y le ponen esa parte que como bien dices la carta de ajuste zombi es la carta de ajuste como te va a gustar eso y dice pero puedes irte a hacer pipí cuando vuelves nada ha cambiado y dice es la carta de ajuste la dejamos puesta toda la noche cuando se acaba la programación y dice por la noche entonces tendré que comprarme un vídeo para hacer para grabarlo y entonces le dice la galletita y a la puerta y le dicen puertas de lárgate de aquí porque no nos vales pero pero aquí viene lo interesante y no interesante es que realmente él es el espectador promedio y el espectador promedio es el que marca la línea de lo que va a gustar por eso mismo y digamos lo que digamos y pongamos como nos lo como nos pongamos la mayor parte de la población va a pensar siempre como piensa la televisión esto está demostrado empíricamente en muchísimos estudios psicológicos de referencia yo lo estudiaba cuando estudiaba la carrera de psicología no es ninguna broma por ejemplo cuanto más horas de televisión pasabas había más polaridad entre partidos entonces cuanto más horas también pasabas viendo la televisión también muchísimos más prejuicios tenías después hacían también otro análisis y decían la mayor parte de la programación que aparece en la televisión aparece casi siempre policías contra ladrones y así y lo que decían es que es buenísimo porque lo tenían todo calculadísimo es que la mayor parte la mayor parte de las profesiones eran profesiones que no tenían que ver con un nivel didáctico y educativo por ejemplo aparecían pocos científicos pocos doctores pocos pocos abogados desarrollando cosas de leyes o así no lo que más había era un policía había todo lo que fuera para crear conflicto y violencia unos entre otros era lo que más explotaba en la televisión y precisamente incluso cuando cuando fue la época es que estos son cosas sencillísimas de ver cuando lo de la invasión de américa y así que sabéis de sobra que invadimos américa tanto los ingleses como los españoles y así pues para blanquear todo eso en las películas siempre se ponían a indios contra los vaqueros y los vaqueros eran los buenos pero realmente de quienes eran las tierras eran de los indios americanos nativos de allí pero en las películas que estaban haciendo condicionarte esos condicionamiento a que tú opines favorablemente hacia los vaqueros que tú eres del lado de los vaqueros eeuu es de ellos del hombre blanco no ellos son los que vinieron ahí después entonces todo eso lo manipulan con la televisión y es lo importante que tenemos que tener en cuenta pues bien dicho esto permitimos segundo que beba y voy a aprovechar para leer dos más y os leo vosotros dice olvídalos tú no tiene ni idea el público adora perdonar el público adora nuestra programación las nuevas series van a ser un bombazo ya lo verás ya lo verás perdonar y dice lo veo y le meto una descarga en la cabeza por qué razón porque luego aparecen en los periódicos y los periódicos y los periódicos ya pone el volcán diario la nueva programación es un fracaso la gaceta del espectáculo carta de ajuste el único acierto y dice el volcán diario el espectador medio nombrado jefe de programación y aquí es donde nombran a él jefe de programación gracias a que puso la carta de ajuste y la carta de ajuste era lo único que le gustaba el espectador entonces es por lo que le dan el puesto y el sincler va a convertirse en la persona que dirija la televisión y va a elegir todos los programas que se van a emitir y dice la gaceta del espectáculo una semana después champán aplausos y gritos de alegría porque lo acaban de nombrar el digámoslo así director de la cadena de televisión bien dicho esto nos vamos a meter ahora porque hay muchísimo primado negativo y es el mejor cuanto más avanza el capítulo es una animalada bien dicho esto permitimos segundo voy a aprovechar para hablar y contestar los a todos donde me quedé antes porque lo moví a ver a ver aquí creo sí 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 aquí me quede vale permitir un segundo que bebo y bien agradecer a vicky romero gracias de todo corazón por ese súper chat sí señor que apoyes así mi dedicación te lo digo en serio que me reconforta el alma gracias de todo corazón bien bien más que me escribieron débora argueta que ha regalado una suscripción de nivel 1 a mini gr 87 gracias de todo corazón para apoyarme en tweets sí señor a ver a ver a ver un segundo que no me pase ahí está charly dnsurf muchísimas gracias por ese prime en tweets y a ver que no se me pase nadie a casi a casi a anderson mi querida casi a un abrazo muy fuerte casi ya y a 3 o 17 que me lleva apoyando con prime en tweets dos meses en total gracias de todo corazón hermano y a ver a ver a ver vamos a ver porque sé que me quedaron más de los paseantes bien retribución retribución gracias por ese prime hermano sí señor y aquí me dice centro terapéutico del fin del mundo mi querido hermano alejandro me dice hermano gracias por crear esta comunidad empática y amorosa sí señor y dice no te imaginas cómo estás uniendo almas y generando lazos podremos tener diferencias pero con respeto y empatía el cambio está en nuestras manos sí señor hermano sí señor estoy completamente de acuerdo sí señor estoy completamente de acuerdo tío y él estuvo hablando estuve pensando y así para para tal aún no me puse en contacto contigo para que nos llamemos tenemos que llamarnos y ver si podemos organizarlo de un grupo de telegram para compartir las semillas y así porque me parece muy importante yo ya compartía semillas tenemos como un grupo de compartir semillas pero en galicia y no me parece tan interesante como que hagamos uno a nivel general que lo hagamos a nivel mundial porque hay muchísimas semillas que nos vienen bien de otros países y no hay manera de encontrarlos y sé que muchos de vosotros las tenéis en los jardines como me pasa a mí a mí me pasa exactamente igual me pasa con por ejemplo la celedonia que me crece como si fuera mala en el jardín y también con por ejemplo el diente de león a mí me crece muchísimo diente de león no tengo ni que cultivarlo me crece solo entonces son importantísimas estas semillas y tenemos que empezar a compartirlas así que es fundamental que tratemos de hacer este proyecto espero que seamos capaces porque yo no tengo ni idea de telegram pero que sea le pediré ayuda a mi novia que sé que lo controla y entre ella tú y yo a ver si podemos controlar un canal directamente ya te lo digo alejandro la idea fue tuya y espero que lo lleves tú porque no me da la vida para más no tengo tiempo y a ver si estás de acuerdo y luego lo llevas tu tío y los administradores de confianza que queráis pues yo no tengo problema en publicitarlo y que estemos todos ahí ya lo sabes que a mí me motiva muchísimo porque para mí el mundo del cultivo es es mi rollo para mí yo siento muchísima conexión con los animales pero yo estoy mucho más conectado a las plantas con diferencia yo lo digo claramente yo tengo una conexión con los árboles que es lo que hicimos y con las plantas para mí es algo muy 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 profundo yo si me tienen que dar a elegir entre animales o plantas elijo muchísimo antes plantas muchísimo de hecho yo no tenía animales los animales que siempre están a mi alrededor es porque con los tiene mi novio los tenía mi hermano los tiene gente familiar o amigos pero yo no tuve animales voluntariamente en cambio plantas siempre tuve yo siempre 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 me encantaron las plantas o estoy con plantas o voy a donde hay plantas o voy a donde están los árboles eso es algo que es innato a mí así que por eso me gustaría mucho contribuir a que compartiéramos las semillas y todo porque si yo también comparto las semillas si hacemos intercambio igual que otros hacen intercambio de otras cosas nosotros de semillas y así tendríamos muchas calabazas diferentes muchos pepinos diferentes muchos tomates distintos pimientos etcétera etcétera además luego se nos cruzan entre ellos y tenemos semillas nuevas que yo a veces saco cosas que ni había sacado nunca y digo yo esta calabaza con estas formas y estos colores claro es una mezcla entre aquella y aquella y está muy guapo así que dicho esto permitirme que bebe y continuamos bien voy a marcarlo aquí para que no se me pase vale y continuamos bien entonces la gaceta del espectáculo una semana después champán aplausos y gritos de alegría porque porque el sinclair se acaba de convertir en el presidente vicepresidente ejecutivo el ceo de programación el director de la cadena de televisión entonces podemos ver cómo están preparando todo me dice el mundo del espectáculo es fantástico tengo un despacho un alto cargo y me van a pagar lo mismo que por derribar árboles daros cuenta como a él el protagonista lo pone muy estúpido como como homer en los simpson y lo hacen a propósito porque realmente si os dais cuenta él no solamente es que tenga un trabajo digámoslo así más duro y así sino que es derribando árboles es destrozando la naturaleza con lo cual te están poniendo hasta qué punto son inconscientes y no son capaces de ver más allá entonces continúa y dicen y me van a pagar lo mismo que por derribar árboles por cierto además una cosa es por ejemplo necesitamos madera por supuesto que hay que cortar árboles pero tenemos la suficientemente inteligencia como para los mismos bosques que vamos recortando ir generando y repoblando otra vez y por supuesto manteniendo siempre unos árboles antiguos que jamás jamás deben ser tocados deben de irse a miles de años de vida esos deben de ser sagrados y por eso nos los quitaron porque se son los que más conocimiento albergaban y de esto estoy seguro estoy segurísimo pero segurísimo los árboles más grandes no solamente nos ayudaban a tener un microclima digámoslo así más húmedo y que hubiera mucha más vegetación en todo el planeta tierra no sólo eso sino que nos proporcionaban el hecho de que con mucha más facilidad podíamos utilizar la telepatía por eso derribaron los árboles más grandes cuando era el hombre original de la tierra y luego ya fue cuando hicimos el hibridaje hicimos bueno los humanos los el hombre original de la tierra que llegó un acuerdo con los reptiles el resto se resistió por supuesto y dio origen al humano pero cuando teníamos la telepatía muchísimo más desarrollada cuando era el hombre original de la tierra había los árboles gigantes que nos permitían también esa conexión natural que es lo que se ve representado en avatar con árbol madre entonces eso es fundamental entenderlo yo pude experimentar la telepatía con las setas de psilocibina en esta encarnación con lo cual tenemos ese don podemos hacerlo pero no con esa facilidad que hubiéramos tenido si tuviéramos los árboles gigantes entonces es fundamental que vayamos cuidando los árboles más antiguos que tenemos porque nos van a ayudar a desarrollar nuestras capacidades con nuestra glándula pineal hay una simbiosis entre nosotros aunque no lo creáis cuando estás descalzo sobre la tierra conectamos con todas esas energías de los árboles de las plantas y por eso a mí me encanta tanto abrazar los árboles y acostarme encima de ellos o me subo armas a ramas muy elevadas y me acuesto sobre ellas y noto toda esa energía noto esa conexión noto realmente como ellos están todos conectados por la tierra y a su vez con el toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión el centro de la tierra plana entonces eso es fundamental si queremos desarrollarnos porque poco a poco vamos estamos entendiendo que con ese es digámoslo así o con esas claves como árboles más antiguos y mucha más mucha más vegetación pues también nos iría muchísimo mejor en cuanto a nuestro nivel frecuencial y también estaríamos mucho más calmados y todo porque relajaría nuestra vibración por eso nos sentimos también cuando nos metemos con los árboles pues bien dicho esto de que nos conectamos con el bosque y todo continuamos y vemos como él dice que le van a pagar lo mismo que por derribar árboles y entonces mira para la cara y dice que memos como diciendo me están pagando por algo que haría casi gratis el decir que van a poner en la parrilla de la televisión entonces dice el amigo tenía razón sobre la carta de ajustes el que era un tirano y dirigía la televisión ahora lo que está haciendo es pues digámoslo así le está haciendo la pelota porque ahora él es el jefe es el jefe y decide lo que se programa y lo que no en la televisión con lo cual le dice el amigo mío tenía razón sobre la carta de ajustes eso triunfó y dice he rediseñado la carta de programación y lo saca y dice la carta de ajuste de jiligan hard castell y la carta de ajuste la verdad es que ya me cansa un poco tanta carta de ajuste le dice él porque porque prepararon todo todo con la carta de ajuste lo que triunfa y esto lo vais a ver repetido lo que lo repiten 50 veces y esto pasó pasó hace nada con lo de hacernos virales a nosotros a mí a carlos torá y así ya lo visteis dábamos clics dábamos clic si es así de sencillo mucha gente se acaba vídeo porque estaba teniendo yo que sé 50.000 reproducciones por vídeo acostumbrados a tener ciento y pico mil y ya veis sacan un vídeo a lo mejor le tienen medio millón de visitas porque porque es lo que está de moda en ese momento entonces lo hacen por eso os digo no no le deis tanta importancia porque mucha gente es que ni siquiera lo hace porque nos tengan desprecio así mucha gente lo hace porque quiere facturar y eso da clics entonces lo exprimen punto entonces he dicho esto también tengo que sacar tengo que sacar un par de vídeos buenos de las ofertas que me hicieron y así como les gusta también los de la televisión tener los clics o digámoslo así desviar toda esa gente que quería vernos a la televisión y así así que tengo un par de cosas guardadas en la recámara que os he de os he de enseñar de ofertas que me hicieron de la televisión para irse de nosotros dicho esto continuamos y entonces él empieza a decirle mira ya me empieza a rayar tanta carta de ajustes y ya se empieza a ser rayante y le dice entonces el otro nada entonces fuera fuera carta de ajustes y dice el compañero pero que programamos ahora que programamos dice es un espectador es la voz del público si está harto de la carta de ajuste ya está fuera es historia ahora se adaptan a él él es el que está dictando todo porque está consiguiendo que la televisión triunfe entonces qué es lo que pasa dice enséñale las otras series que tenemos entonces le empieza a explicar el compañero y le dice esta es una historia preciosa sobre una sencilla jovencita que busca su paz espiritual recluyéndose lejos del mundanal ruido en un convento entonces esto es importantísimo porque razón porque realmente te están poniendo una persona espiritual que se está refugiando en un convento pero todos sabemos que hay muchísima gente espiritual que fuera a que sea una religión u otra que esté más adoctrinado o menos muchísima gente espiritual está con las religiones y su conocimiento de la naturaleza de la realidad es muy avanzado entonces aquí lo que estamos viendo es que ella busca la paz y se quiere alejar de la ciudad algo que es positivo pero entonces pero le dice eso es a mí de la espiritualidad de hermano y le dice y si pudiera volar la monja y le dice que queda así el dinosaurio dice brillante hazlo me encanta que más tenemos que venga dice esta es nuestra nueva serie de médicos creo que es muy buena y entonces ahí pone la serie de médicos y dice el doctor kirk marcus con jude matthews en el papel del doctor kirk marcus y dice este podría ser el mayor descubrimiento de la historia clínica miles de vidas se salvarán y entonces era algo que es importante algo que es didáctico de los doctores y así que es lo que le pasa a él dice chicos estoy empezando a bostezar tenéis que ponerle algo con acción una monja voladora algo y entonces aquí es donde viene el punto importante porque luego lo vamos a hilar con los simpson y lo vais a ver que es el mismo primado negativo exactamente y dicen bien mientras yo me preparo para la operación tuve poniéndole el pijama al bebé entonces el bebé dice no quiero pijama no quiero pijama y dice el vaya ese bebé me gusta ese bebé me gusta y se quedan así dice alto rebobina dice me encanta como dice no quiero pijama a él le encantó ese punto de no quiero pijama es el próximo clip bait y entonces el dinosaurio se queda así dice ese chico es una joya cómpraselo a sus padres exactamente igual que vamos a ver en el capítulo en el que bart se hace famoso en la televisión kraft y lo quiere echar y lo primero que hace que es dice no lo coge cuando cuando ya ve que la gente lo quiere y será es mío en él y todos sus derechos es mío entonces cuando ven que triunfa y de ella y dámelo para mí que es mío yo lo voy a explotar me va a facturar a mi dinero y cuando luego cuando no triunfe le doy la patada que es lo que hacen siempre es lo que hacen siempre entonces continuó y dice haremos una serie con él encarga camisetas y un muñeco parlante que cuando lo aprietes diga no quiero pijama y también querrá que huele no le dice el compañero y le dice no sea ridículo entonces miran para él y le dicen seguro y entonces él ya le va a decir no los bebés no vuelan pues aquí os pongo solo la parte del capítulo recordarlo os acordáis cuando bart luego lo voy a sacar luego lo voy a sacar todo no os preocupéis lo que pasa es que quiero que lo quiero que lo entendáis y lo ordené todo para que veáis como es el mismo primado negativo cuando empiezan a hablar de la manipulación cognitiva de la televisión hacen en el símbolo de los cuernos de los satanistas y aparte los simpson hacen exactamente el mismo y también te los lo voy a vincular con la reina isabel segunda vais a verlo todo y como todo es lo mismo entonces veis como cuando se hizo famoso bart cuando se hizo famoso por esa frase de yo no he sido pues sacaban el disco de yo no he sido también el merchandising etcétera etcétera exactamente igual que está haciendo el de dinosaurios que quiere hacerlo con el bebé de no quiero pijama entonces qué es lo que pasa fijaros fijaros en los cuernos de él como lo hace siempre y dice los bebés no vuelan pero señala así con los cuernos y dice pero podría ser médico entonces esto aunque no lo creáis ya se hizo en televisión lo de tener a un médico niño que creo que se llamaba la serie un médico precoz y si no me equivoco creo que era 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 el que el que hacía de barney en la serie que se hizo tan famosa la de la de la que era como una imitación de friends vamos a darle un médico precoz creo que era un médico precoz así que si que es barney el doctor citó también lo tradujeron por el doctor citó y es cuando era pequeño nil patrick harris de ahí salió nil patrick harris es de 1989 cuando nací yo 1989 y versaba sobre el doctor citó que era nil patrick harris un niño que era un prodigio y era un doctor así fijaros como la mierda que hacen en televisión con tal de que te quedes enganchado en la tele y después te metan el primado negativo dentro pero os lo tengo enseñado de house os tiene mucho primado negativo aparte de condicionamiento tiene mucho primado negativo claro está siempre va a ser más exprimido por el condicionamiento porque razón porque es ciencia ortodoxa él es un médico oficialista con lo cual lo que tratan de hacer siempre es condicionarte a que actúes como los médicos te dicen pero porque pueden sacar bastante primado negativo en en house que es lo que me molaba que él a ser digámoslo así parte de un doctor conflictivo que no seguía siempre las pautas que le dictan los que mandan por encima de él en el hospital pues entonces podían poner primado negativo en cierto en ciertas ocasiones yo he sacado varios varios de lee y están están muy guapos pero es lo que os digo normalmente van enfatidas siempre en condicionamiento de hecho house yo la vi por lo menos las primeras temporadas porque me encantaba house y casi todos condicionamiento es así porque es la ciencia ortodoxa entonces unos programas son más para una cosa y más para otras bien continuamos y dice los bebés no vuelan pero podría ser médico y hace los cuernos fijaros va a hacer los cuernos en los momentos más importantes y os voy a demostrar cómo los cuernos los hace a propósito en el momento adecuado os lo voy a demostrar porque es que a veces puede hacerlo y debería de hacerlo si dijéramos vale lo hace cuando sujeta alguna cosa o así no sólo cuando lo sujeta es cuando ellos quieren hacerlo y no necesitan eso está bionizado eso había que decirle al que estaba dentro del robot de animatronic y aquí haces los cuernos agarras así y hacen los cuernos entonces continúa y dice eso el doctor bebé cadelvani genial impactante y dice que lo emitan a las siete y entonces dice a las siete son las noticias las suprimimos el ex director y queda así queda así dice por dicho suprimimos las noticias como poniendo que las noticias son digámoslo así como el único reducto a información veraz que quedaba entonces le dice vale se choca la mano ahí lo podéis ver y así y ponen al bebé cadelvani bueno al doctor bebé cadelvani no quiero pijama no quiero pijama al próximo éxito televisivo por las noticias entonces qué es lo que pasa cuando se programa eso que dicta el qué es lo que ocurre un bombazo y dicen bebé cadelvani número uno sincler genio de la televisión continúa suben los índices de audiencia ninguna noticia es buena noticia los propios periódicos apoyando la parrilla televisiva que el espectador medio está proponiendo y que está representado por la persona digámoslo así más estúpida de la sociedad que viene a ser el sincler entonces continuamos y dice caen los cocientes intelectuales un primer punto tener en cuenta aquí y os vais a dar cuenta fijaros estamos viendo titulares de la televisión crece la televisión es un éxito el sincler que dirige la cadena de televisión es la bomba portadas cuando ponen coeficientes intelectuales descendiendo fijaros donde lo ponen en una esquinita aquí abajo os dais cuenta os dais cuenta esto es primado negativo puro de la realidad es así a nosotros cuando nos difaman nos ponen una página completa toda difamándonos cuando tienen que retractarse de que nos difamaron lo que hacen es ponen un disclaimer así en una esquina en la octava página donde ponen perdonen pero nos equivocamos en aquella y la otra información lo sentimos muchísimo espero que nos disculpen así tal cual así funcionan y esto es importantísimo de tener en cuenta porque realmente os está demostrando como los medios de comunicación de masas saben esto lo saben de sobra y lo utilizan en nuestra contra porque son profesionales son profesionales de la psicología social no es algo que empezaron a hacerlo ayer ya lo veis entonces continuamos y dice yo quiero ver la tele le dice el niño pequeño y entonces le dice la madre no hay tele hasta que juegues con tu juego educativo ahí lo veis que es el típico de las estrellas y de las medias lunas y tal que de la luna menguante ya sabéis que se suele meter en yo lo tenía de pequeño es y me encantaba el círculo en el círculo el cuadrado de venir ahora a la cabeza la imagen no sé si os acordáis de la película de idiocracia cuando cuando le ponen las a hacer un análisis de test de inteligencia y así y tenían uno de éste es para imaginaros la gente lo estúpida que era ya y le ponen uno de éste es de éste juegos y hay uno que no es capaz de meter de meter las cosas y se tapan para que no se miren unos a otros y entonces el protagonista se queda así como diciendo y va cómo puede ser tan estúpida la gente y dio gracias una obra maestra de primado negativo por eso os digo es es de las pocas que me planteo rehacer porque realmente miro el análisis que hice está muy guapo para la época pero claro yo esa película ahora la puedo destrozar cuidado puedo sacar fotogramas casi de cada 10 segundos de la película y sacar jugo de ella y es algo que me encanta porque yo es eso yo yo he visto mi progresión yo tengo mis power points y así me encanta ver estas cosas y por eso os lo digo la evolución personal y todo mis power points al principio eran yo que sé de 120 diapositivas o así no es lo mismo que cuando yo hago uno de éste es que este yo que se tendrá 250 o por ahí diapositivas y así pero es algo en lo que yo me quiero extender en lo que yo me quiero parar cuando yo quiero hacer un directo más así lo hago así a propósito porque quiero decir explicar un montón de cosas pero cuando hago una película y tiene 800 diapositivas o 1200 no sé lo máximo que tengo hecho pero creo que de 1200 que con un cada pase y así pero de esos locos que suelo hacer de entre 800 y así no digo yo al nivel que lo llevo ahora no me extraña que me lleve tanto preparar los power points y así antes no me costaba tanto tardaría yo que sea ocho horas o así en preparármelo pero es que ahora sólo necesitar un par de días para hacer los power points porque es que me paro con cada cosa y así pero es algo que me gusta hacer así que muchas veces me quedé bueno y si lo hago con menos pero es que no porque entonces te pierdes esto y te pierdes lo otro y es lo que os digo a quien le guste ese contenido perfecto sabes a mí me gusta hacerlo y que no le guste pararse tanto pues perfecto yo ya lo hice así cuando empecé el canal y lo dije quien me entienda yo estoy haciendo una cosa muy distinta no estoy haciendo un vídeo de 14 minutos para que entendáis los cinco primados negativos mejores de la película no eso está muy guay está muy guay y está muy bien hacerlo y así para un vídeo corto pero no es lo que me gusta hacer porque es que no te ayuda a comprender cómo comprende los procesos cognitivos si no ves paso a paso toda la película y las lo que están diciendo con el fotograma posterior y las con que justo hablan de la familia real cuando aparece el niño muerto cuando aparece el agua cuando el niño se mete en el agua es que todos esos detalles son los que te ayudan a comprender que los medios de comunicación de masas tienen una comprensión muy avanzada de la manipulación de los procesos cognitivos y no es sólo te pongo el 911 y te pongo eso es rozar solo es rozar la manipulación de los procesos cognitivos es mucho más complejo y por eso me gusta desarrollarlo cada vez más porque yo también veo mi mejora y veo hasta dónde soy capaz de llegar de llevarlo dicho esto me paro ahora a leeros y luego continuamos continuo con esto porque si no se me va pasando mucho bien 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 big wasser muchísimas gracias por ese prime hermano en twitch big wasser y me dice mi querido hermano matías hernández me dice saludos desde argentina enrique trabajo desde hace 20 años en el aeropuerto y la tierra es recta mi amigo durante la época del encierro voy a decir mejor tío para no arriesgarme acepté a viajar a mucha gente acepté a viajar a mucha gente sin la aplicación sin la aplicación el pasaporte verde ya os acordáis porque no tenía la medicación entonces aquí tenemos a matías hernández que es un fenómeno ya es uno de los nuestros esto es lo que más me gusta y dice sin la aplicación porque ya sabía que era una farsa aclaro soy súper visor de turquís irlandes por eso lo hice y lo dices y señor que valiente hermano gracias de todo corazón matías es una de las cosas más bonitas que hay os lo digo en serio por eso me encanta analizar tanto la serie de v voy a volver a analizar capítulos así de vez en cuando me gusta sabéis que voy a traer todas las películas nuevas y antiguas y todo lo potente pero pero voy a volverme cosas atrás porque son cosas que a mí me tocan al alma ya no sólo por el primado negativo sino por el hecho de que nos representa tanto nosotros y qué es a lo que me estoy refiriendo por ejemplo en v cuando están en contra de los reptiles y están organizándose toda la resistencia no pueden decir abiertamente que son de la resistencia entonces tienen que darse cuenta y a veces te das cuenta porque te ayuda en determinado momento y dices tú uy este me está ayudando esto me está diciendo no te mediques este me está diciendo pasa por aquí que te dejo pasar sin que tengas el pasaporte entonces todas esas cosas te van diciendo ellos hoy de los tuyos a lo mejor una prenda de ropa y dices uy este vas poniendo la verdad este sí entonces todas esas cosas que van sumando importan os acordáis me acuerdo es verdad cuando yo cambié de forma de pensar fijaros lo importante que es el cambiar de forma de pensar vosotros me hacéis cambiar de forma de pensar a mí igual que yo os hago de forma cambiar de forma de pensar a vosotros y así vamos evolucionando me recuerda a cuando fuera lo de las mascarillas os acordáis que yo os dije no no quiero vender mascarillas no porque era contra mía yo me cerraba a eso hasta que me empezaste a mandar mensajes diciendo mira enrique yo mi empresa no puedo dejarla no puedo dejarla porque es que mi familia come de eso entonces quiero que por lo menos llevemos un distintivo de la resistencia que por lo menos seamos reconocibles y que la gente sepa uy este mira por lo menos miras poniendo la verdad es de los nuestros puedo comentarle que a lo mejor yo no me medico entendéis y entonces fue cuando cambié dije tener razón es una forma de reconocernos y de también dar a entender hey hey nosotros estamos despiertos entonces fue cuando puse os acordáis las mascarillas con el símbolo disponiendo la verdad entonces vosotros me hicisteis cambiar y aceptarlo a pesar de que eso me pudiera traer un montón de críticas es que me la suda cuando las cosas están bien razonadas y estamos en época de tiempos difíciles como cuando nos encerraron y teníamos que ir obligados con la mascarilla pues hay que hacerlo y yo acepto las cosas cuando se me razonan bien y estoy dispuesta a tirar por tierra mi reputación porque me importa una mierda ya lo visteis yo voy a todos los sitios y mantengo mi discurso me importa una mierda lo que piensen de mí me importa una mierda ya ese barco ya zarpó hace muchísimo entonces quien me quiera querer me va a querer por cómo soy y que no que no sabéis porque la gente lo va a entender y va a entender cómo eres cuando realmente quiera entenderlo si no nos va a entender en absoluto hagáis lo que hagáis siempre van a centrarse en criticar lo que hagáis entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque tal cual como él está diciendo que son esos momentos de luz en los cuales besa a alguien que es de los tuyos y no puedes abrir la boca me encanta como sale representado en el primado negativo de la serie de v porque muchas veces no sabían que iban a tener a alguien de su lado pero recuerdo cuando estaban pasando una frontera y estaban escondidos y estaban persiguiendo los humanos de la resistencia y uno de los policías es muy malo y quiere encontrar a los miembros de la resistencia para matarlos pero el otro policía tiene empatía y ya se veía que no quería pegar a los humanos de la resistencia ni nada y cuando encuentra escondidos en la camioneta los humanos se hacen loco y le dan no está bien no hay nada no hay nada aquí así y entonces pueden pasar por la aduana tal cual como me está diciendo matías hernández es que se me ponen los pelos de punta porque por mucho que hablemos de estas cosas esto es la vida real esto es la vida real y en la vida real hay que sacrificar ciertas cosas para un fin mayor y yo es lo que os explicaba con los vídeos que estuve haciendo y todo yo sea que vine vine a despertar almas es con lo que me siento bien es lo que me permite dormir por las noches y me importa una mierda lo que piensen de mí si no comprendes lo que hago hermanos será porque no investigaste lo suficiente porque lo hago si yo busco la unión entre la resistencia a pesar de que pensemos distinto a pesar de que uno diga cosas que no coinciden con las mías y así es porque yo en el fondo en el fondo tengo un fin mayor y a mí llegado el momento en que nos quieren volver a encerrar o que nos quieren cambiar las leyes para mantenernos encerrados en casa por lo del clima o que nos quieren volver a hacer la perrada como encerrarnos porque hay otra enfermedad etcétera etcétera necesito a todos y no sólo necesito a los miembros de la resistencia que me apoyan a mí necesito a los miembros de la resistencia que apoyan a todos los demás y necesito a los miembros de la resistencia que incluso están en los canales que no nos apoyan y hablo de la gata de schrodinger hablo de wildproject hablo de todos todos ellos todos seguro que están a favor de los derechos civiles y es lo que tenemos que aprender que tenemos que tener un acuerdo de mínimos querernos unos a otros porque los derechos civiles es lo que tenemos que mantener yo soy un activista político disfrazado de youtuber no importa lo que la gente diga de cifras lo que la gente diga de su discurso me importa una mierda yo tengo claro que con tal de que consigamos un acuerdo de mínimos y luchemos por los derechos civiles estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas entre ellas mi reputación me da igual me veáis con quien me veáis voy a tratar de crear lazos y vínculos unos con otros para que cuando lleguen los tiempos difíciles seamos los suficientes como para pararlos y me importa una mierda que unos digan hoy no es que es un vendido porque aparece con aquel ahí no es que debía de haber hecho aquello mira hermano es que me importa una mierda a mí lo que me importa es cuando lleguen los momentos difíciles quiero que seamos los suficientes para frenarlos para frenar todos estos planes que tienen las logias illuminati y a la hora de la verdad me importa una mierda yo te voy a querer igual si piensas que la tierra es esférica si piensas que la tierra es plana si sabes que los reptiles de la cuarta dimensión comen humanos o no si piensas que las logias illuminati son reales o no es que a mí eso me da igual yo te voy a querer igual lo único que quiero es que luches por tus derechos civiles igual que luchó con marley igual que luchó kurko bain igual que luchó tupac shakur eso es a lo que nos dedicamos nosotros y eso es a lo que yo me voy a dedicar en esta encarnación por lo menos así que el resto os lo digo si me la pela que digan lo que quieran así que dicho todo esto continúo con matías hernández porque eres el amor hermano y te lo digo desde aquí gracias de todo corazón por dejar pasar a toda esa gente que no tenía el green pass digámoslo así el famoso pasaporte verde que finos eran así que matías hernández un abrazo muy fuerte y gracias por ser de la resistencia hermano esos gestos son los que de verdad hacen que seamos más fuertes tío el favorito de tu piba gracias por ese primer hermano me encanta tu nick itachi368 muchísimas gracias por ese chir y felix oxford me dice soy africano estadounidense y me encanta su canal que iluminati tierra plana y revolución mundial sí señor sabes que sí hermano felix oxford gracias de todo corazón por tu generosidad con ese súper chat hermano te lo agradezco de todo corazón y te digo hermano ya lo sabes en mi logotipo del canal es tu pack ahí lo tienes y tu pack no os engañéis tu pack sabía que era africano y por eso tiene las las que era de descendencia africano que fuera estadounidense y por eso tiene las fotos con los negros y el vestido de campesino porque sabe que sus ancestros fueron llevados como esclavos a eeuu punto y lo sabía de sobra por eso siempre estaba del lado de los pobres por eso tu pack tenía acceso y como decía su amigo no yo al ser amigo de tu pack tengo vía libre en todos los guetos porque tu pack demostró que era real siempre demostró que era real siempre y por eso luego tienes acceso y vía libre en todos los sitios porque cuando eres auténtico de verdad es cuando la gente te aprecia y te deja pasar en allí donde estés no importa porque sabe que por lo menos no eres un vendido es así y tienes que tenerlo en cuenta tu pack podría haber sido un multimillonario podría estar en la cima muy por encima de snoop dock y todo porque estaba por encima de todos snoop dock ahora tiene semillas de cultivo tiene sus propios cultivos algo que tu pack soñaba con hacer que ya defendía la hierba de aquella y todo daros cuenta hasta qué punto tu pack sacrificó todo lo que tenía por decirnos la verdad y sacar el disco de donkey illuminati y querer montar su partido político propio fue muchísimo lo que sacrificó él ya era rico él ya era famoso y dijo me importa una mierda voy a estar con los de abajo tenga el dinero que tenga y de hecho murió con 80 mil dólares en el banco una persona que generaba tantos millones sólo en royalties murió con 80 mil dólares en el banco esto creo que lo tengáis claro que murió con 80 mil dólares en el banco conozco gente trabajadora de mi alrededor que tiene más que eso en el banco estamos hablando de tu pack una persona que sólo por sólo por una película por colaborar en una película le pagaban un cuarto de millón de dólares entonces es lo que tenemos que tener claro a mí es la gente que me inspira es la gente que realmente me hace sentirme feliz igual que bill hicks no no le importaba que le sacaran en la televisión dice estoy dispuesto por decir el discurso y despertar a la población a que no me saca en la televisión y lo que preparó bill hicks para la televisión que al final no se lo publicaran me acuerdo lo acabaron publicando en 2009 pidiendo perdón el presentador y todo por no haberlo sacado quién era el que mandaba ese presentador me lo explicáis es que esa es la historia y esa es la gente que de verdad merece la pena una gente que de verdad se esfuerza y que dice mira estoy dispuesto a sacrificar la fama el dinero el poder todo por con tal de conseguir mejorar este sistema socioeconómico corrupto eso es lo importante pues bien gracias de todo corazón feliz software me encanta hermano gracias de todo corazón representando ahí a áfrica estadounidense sí señor y agradecer como no a raulillo por ese por esa suscripción de nivel 1 en prime hermano bueno en tweets perdonar que siempre lo relaciono con prime y mi querida sol san martín me dice hola quique esos dinos no llegaron a argentina cuando era pequeña hostia no nos lo pusieron en argentina pues a mí sí que me lo tradujeron aquí dijeron españa tiene que ir con primado negativo a tope yo lo miraba de pequeño y de mis favoritos y dice los conocí contigo hace poco y me encanta me río mucho te quiero es que es una obra maestra de primado negativo es una serie que la miras de adulto y ves hasta qué punto no era una serie para niños bueno realmente es una serie para niños entendamos lo bien que me explico mal en una serie para niños pero era para generarles primado negativo y condicionamiento mucho menos condicionamiento que primado negativo está claro pero era para eso sencillamente porque ves la complejidad de los argumentos y de todo y dices que esto un niño no entiende no entiende una mierda entonces qué gracia la hace el niño porque se queda enganchado la televisión no sé en qué ha enganchado a él a mí lo que me gustaba seguramente sería ver a los dinosaurios en los codos y así y mientras lo que estaban era jugando ni manipulando tu memoria implícita para que si cogiera esa versión a la verdad cuando te lo explico yo así que gracias de todo corazón sol no lo no lo sabía que no llegar a argentina pero es muy interesante un abrazo muy fuerte sol te quiero sí señor y martín marches a ni me dice hermano mío soy martín de argentina no tengo palabras para agradecerte el trabajo que has hecho en mi despertar te envío la mejor vibra y que aquí en argentina tienes un hermano gracias de todo corazón sí señor eso me reconforta el arma tío tantas horas tantas horas en serio que he pasado recopilando datos y trabajando y lo que me queda es lo que me queda estoy ahora organizando yo hay muchas pruebas de primado negativo que ni saque las tengo almacenadas sin porque no tengo tiempo físico para hacerlas sabéis que trabajo en correos y de hecho muchas cosas hoy me ofrecieron dos cosas más y son amigos muy cercanos y tuve que decirle que no puedo no puedo estoy saturado de cosas tengo la agenda toda llena y yo tengo que descansar sabéis que me estrellé el año pasado con el coche me quedé dormido en el coche cuando venía de trabajar porque estoy reventado la mayor parte de los días duermo entre como mucho hoy seguramente duerma dormiré yo que sé dos horas y medio así me iré a trabajar ya pues que el resto de la semana hasta el viernes duermo entre tres cuatro horas y media cinco no llegó a dormir ningún ningún día de la semana salvo el viernes al sábado y el sábado para el domingo ahí es cuando recupero todo lo que no dormía el resto de la semana y yo mismo me tengo que poner un freno y decir no puedo y la gente tiene que tener empatía y los amigos que están en los canales y todo todos me están pidiendo colaboraciones y venta mi canal y de todo y les tengo que decir no puedo hermano es mi salud mental es mi equilibrio mental lo que está en juego no puedo atender a todo sabéis que soy yo solo organizando todas las cosas y no doy para más y ahora tengo la suerte de que tengo un editor es el que me está ayudando con los vídeos cortos con los shorts si no olvidaros ya de que yo pudiera sacar eso no podía es inviable para mí es inviable no tengo tiempo cuando hago las cosas de casa cuando cuando me encargo de la finca cuando no me da la vida entonces tienes tienes que comprenderlo y me duele tener que decir que no a muchísima gente pero es que tengo que hacerlo y hoy tuve que hacerlo con un amigo muy cercano y ya le dije yo te avisaré cuando pueda pero es que ahora no puedo hermano no me da para más como me fuerza un poco más al final es malo para todos porque me voy a desequilibrar mentalmente y al final luego nada es mejor ir poco a poco que no saturarse y decir a la que luego tienes que estar 15 días aislado porque se te va a la puta cabeza sabéis eso hay que tenerlo en cuenta siempre tener el equilibrio mental vosotros sabéis que yo estudié psicología y por eso sé cuándo a frenar no sé gilipollas pero para la gente que no lo sepa y así tenéis que cuidar mucho vuestra mente y no saturados porque si os pasáis de rosca luego es peor y os ralentiza mucho más tiempo así que es mejor dosis pequeñas de ir haciendo las cosas poco a poco y no ponerte una semana a tope y luego tener que estar 15 días sin poder hacer nada que no compensa a nadie pero perdón un segundo que aprovecho para beber agradecerle a martín que es el puto amo en gracias de todo corazón me elevaron la vibración mucho tus palabras y miu2 me dice claro miu2 será eso de pokémon claro enrique dejo de joderle los bolos a mister tartario esa coño buena hostia tío tuve que escribirle lo que me voló porque tú sabes lo que me estoy partiendo el culo y te puedes mandar un saludo a mi novia un saludo a mau cosplay amamos tu contenido tal cual hermano tu novia será mau cosplay será entonces o tú saludas a mau cosplay y yo voy a saludar a tu novia a la cual no me dijiste el nombre no lo sé así que mira vamos a hacer una cosa saludo a los dos saludo a mau cosplay por si acaso un abrazo muy fuerte y a tu novia por si acaso deciros que os quiero muchísimo y gracias de corazón por apoyarme desde la distancia sí señor miu2 gracias de todo corazón y mi querido hermano ricardo soto que me dice hola mister empírico te felicito por cómo has gambeteado a los medios sí señor y me dice parece ronaldiño te pegan pero sigues sonriendo un abrazo con el blanco sí señor gracias de todo corazón ricardo siempre estás cuidando de mí ya sabes que te quiero y decirte que si no debemos de perder la sonrisa y de hecho lo hablaba con muchos compañeros y así que no debemos de caer en eso de andar a criticarnos unos a otros porque no nos sale a cuenta para nada no nos sale a cuenta pero ni a unos ni a otros eso da clics tú ponerte a a hablar mal de los demás y así da clics mucha gente vive de eso ya lo sabéis por eso porque la gente también le gusta tanto eso esto me gusta recalcarlo y así porque están acostumbrados de la televisión la televisión busca el enfrentamiento la crítica toda la gente está acostumbrada más a la crítica con lo cual es lo que más te gusta el salseo y eso es lo que tratan de hacer muchos youtubers para tener clics con lo cual me parece completamente lícito cada uno tiene su línea y así pero como bien dije antes yo tengo mi finalidad quiero unir a la resistencia si quiero unir a la resistencia lo último que debo de hacer es no predicar con el ejemplo y ponerme yo a criticar a los demás el sentido tiene entonces como yo tengo esta línea y es lo que quiero hacer y estoy dispuesto a sacrificar lo que sea por hacerlo pues voy a demostrar empíricamente que puedo hacerlo y voy más allá esto también es sano a la hora de mantenerte equilibrado mentalmente yo puedo dormir tranquilo todos los días porque no estoy metido en saraos con la gente sabéis que este dijo aquello este dijo lo otro porque es que no me importa no me importa porque como yo no soy reactivo yo no voy a reaccionar tampoco me importa lo que me digan de mí no me importa entonces es interesante cuando suceden canales grandes porque razón porque desvían parte de las personas a que despierten con mi contenido entonces por eso hablamos de eso pero si son cosas y disputas tontas es lo peor dejarte influir por ello así que mi consejo es dejarlos que hablen y centraros en lo positivo de cada uno y os va a rodear gente mucho más positiva os lo digo en serio esto es así ley de atracción vibra alto y se acercan los que vibran alto es así y saludar a samuel c13 muchísimas gracias por ese primer mano y dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está que me quedaba aquí a laura serrano como no un abrazo muy fuerte laura gracias por apoyarme y más y casa de él que me dice saludos enrique felicitaciones por todo el trabajo que haces gracias de todo corazón te mando un abrazo muy fuerte bien dicho esto vamos a continuar con el análisis porque aún nos queda el mejor primado negativo y luego el primado negativo de los simpson el cual verifica el primado negativo de dinosaurios vais a ver cómo cuando hablan de la televisión todos hacen los cuernos de los satanistas muy inteligentemente pues bien continuamos y dice yo quiero ver la tele él dice no hay tele en casa hasta que juegues con tu juego educativo y entonces le dice el padre él y dejarlo todo es hora de la tele y entonces dicen que como que si estamos estudiando y entonces ya le echa la bronca a la madre y le dice él están estudiando cómo se van a poner a ver la tele están estudiando y entonces le dice al cerrar esas cosas y centraros en la televisión es uno de los programas nuevos que he creado bueno que ha creado vuestro padre y entonces cierran los libros por orden de los padres al final y se ponen a ver la televisión y qué es lo que hace él generar un programa como no de cachorros y dice y ahora de los mismos productores del show de la carta de ajuste llega una nueva y fantástica serie una caja llena de cachorros y entonces ahí le dice mañana tienen clase deben hacerse los deberes deben hacer los deberes los niños y le dice por qué porque y le dice porque si espera porque si sólo se dedican a ver la tele no llegarán a ninguna parte entonces ya se lo está diciendo la madre trata de frenar pero qué pasa que cuando ponen los cachorros cuando ponen los cachorros pues se va a cambiar todo y le dice el padre o tiene razón yo no hago más que ver la tele y ya ves el empleo que tengo y le dice no espera no es malo fijaros en el signo que hace cuando dice que la tele no es mala boom ahí tenéis los cuernos lo vais a ver cuando suelta el mejor primado negativo de la manipulación cognitiva de la televisión siempre pone los cuernos prestar atención entonces ahí llega cariño ya estoy en casa llega con la caja y ahora y que son cachorritos aquí no le gustan los cachorros y entonces el niño bien como te quiero cachorrito y empieza a abrazar los cachorros y todos los hijos que estaban estudiando los cachorros te sacan al cachorrito acariciando los reptiles y la madre que era la única que estaba poniendo los pies en la tierra y diciendo deja que los niños estudian y así ya con la madre o cachorritos y entonces el triunfante coge el puro dice acabo de ganar 40 acciones fijaros como siempre es el 4 los reptiles están ahí os fijáis antes el programa era el 411 después de eso vino el de los polis dinosaurios que era el capítulo 4 y ahora que acaba de ganar 40 acciones siempre 4 una y otra vez con los reptiles 444 porque son los reptiles de la cuarta dimensión y sólo pueden ser canalizados durante los rituales de sacrificios humanos que llevan a cabo los miembros de las logias illuminati que ya sabéis que los miembros de mayor nivel dentro de las logias illuminati más importantes son los miembros de las familias reales que canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión durante un corto periodo de tiempo pero suficiente para que puedan alimentarse de humanos entonces ellos les dan el conocimiento para que nos manipulen cognitivamente a través de los medios de comunicación de masas por eso siempre te están poniendo el 4 porque detrás de todo esto detrás de los directivos detrás de los miembros de las logias illuminati están la cima de las logias illuminati que son las familias reales y está el conocimiento que le proporcionan los reptiles a cambio de cederles su cuerpo durante un corto periodo de tiempo para poder comer humanos entonces te dan información toda esta información que ayuda a mantener a la población dormida entonces ahí se pone el reptil fumar el puro triunfante como no y boom la luna siempre siempre los reptiles y la luna la luna hace de repetidor de frecuencias si no no podrían venir aquí entonces qué es lo que ocurre que vemos cómo están mirando la televisión ya completamente idiotizados y qué pasa que sale el programa que él había dicho y luego a las 9 prepárense para reír con el doctor cad el van y dice bueno doctor es tarde tiene que ponerse el pijama no quiero pijama ahí tienes ya ahí tienes montado ya en la serie de televisión y entonces el bebé no quiero pijama no quiero pijama replicando lo mismo la frase pegadiza el meme de ahora es que esto es el meme de antes es el meme de ahora es lo mismo repetir una y otra vez me dice hay que verlo pegadiza que puede ser una frase dice la reptil y entonces llega su siguiente su siguiente programa en la parrilla que este ya es este ya es la bomba dice llegó el show de los colores alegres simplemente son colores y una canción de fondo cantando alegría y buen humor elige el color te lo daré con mucho amor no tiene ningún sentido realmente no te pide nada nada de discurso mental entonces no desarrollas tu mente tampoco y es como idiotizan a la gente y la van idiotizando poco a poco entonces continúa y dice he estado en el mercado hablando con otras madres y todas me dicen que de repente sus hijos le va mal en el colegio dice que parecen zombies entonces la tele logró idiotizar los con el contenido basura entonces continúa y dice bueno esto ya me parece demasiado exagerado queréis ver la televisión veremos los informativos robbie pone el canal 8 y entonces le que se queda así robbie dice que cuál es el 8 ya ni reconoce los números entonces coge perdonar y cambia al canal de las noticias y al final qué pasa que la estupidez se está adueñando de todos los que consumen televisión incluso los que trabajan en la televisión entonces dicen caos en pangea una ola de profunda estupidez está recorriendo el país primado negativo puro de cómo te están manipulando y continúa la industria se ha detenido se han cerrado las escuelas y a muchos dinosaurios les empieza a ser difícil hacer las cosas más sencillas y mientras el cámara le está cayendo la cámara hacia abajo y ni siquiera está grabando al dinosaurio entonces te están enseñando que no eres capaz ni de apuntar hacia donde debes con la cámara y entonces lo que es el tipo de cuando hay problemas en la televisión y ni siquiera saben escribir por eso te lo ponen así please stand by te lo escriben mal porque ya está estás viendo la decadencia ya no saben escribir no saben ni sujetar una cámara que la población se está volviendo demasiado estúpida se pasaron de frenada y el contenido de la televisión hizo demasiado estúpida a la gente entonces continúa y dice es el fin de nuestra civilización y queda así la abuela y dice a que no adivinas quién tiene la culpa y entonces le dice o la maravillosa familia y ahí llega a quien tenía la culpa justo en el minuto 11 es cuando llega a él justo el 11 que representa el primado negativo la pirámide y es cuando llega a él justo el que tiene la culpa de que toda la gente se volviera estúpida y aquí entra lo bueno y coge empieza a poner los cuernos como hace siempre mirar cómo los pone por eso saqué varias cosas porque veis que lo está haciendo con los dos lados y en uno tiene agarrado una cosa y en el otro no tiene agarrado nada cuando tiene algo agarrado tú podrías decir vale enrique está agarrando una cosa y lo coge con el del medio porque no se puede mover y así pero olvidaros yo he visto toda esta serie de animatronic y pueden hacer todos los gestos con la mano de hecho si os fijáis sólo tienen cuatro dedos igual que en los simpson lo cual habréis escuchado muchas teorías de por qué sólo le ponen cuatro dedos porque es más fácil de dibujar porque muchas teorías hay yo os digo porque los reptiles son de la cuarta dimensión y esto lo utilizan para generar primado negativo en determinadas ocasiones y aquí en esta serie era obvio obvio que los reptiles tienen que tener cuatro dedos tienen que tener cuatro para representar siempre cuarta dimensión al cual y así como os lo estoy diciendo por eso saqué el primado negativo también cuando lo veíamos con los simpson que hoy no os lo saqué pero bueno ya ya lo tenéis visto en otros vídeos con lo tengo sacado y porque tienen cuatro dedos y como lo utilizan en el momento que se hace referencia precisamente a las dimensiones pues bien dicho esto que hoy no toca eso y de hecho aparece parte de ese primado pero no lo voy a hilar con eso porque hoy toca toca comprender bien la manipulación con los medios de comunicación de masas y qué es lo que ocurre que os fijáis como pone los cuernos ponen los cuernos con el otro con la otra mano a pesar de que no agarra nada no tendría por qué hacerlo porque puede cerrar todos los dedos todos todos tiene una persona dentro y los puede manejar y sólo cierra el de dentro para hacer los cuernos específicamente de los satanistas y dice idea para otra serie se empieza a grabar y dice mi madre la lámpara ya iré dando detalles es decir todos los gilipolletes que ven por casa como la lámpara ya venga una idea acordaros es que siempre me acuerdo yo voy hilando de unas para otras me acuerdo de los simpson acordaros de cuando conoce a los a los famosos y se acaba haciendo asistente de ellos que él propone una película para que para que hagan de creo que era amigo de alec balduin y de no me acuerdo que quien más era y que claro sale el pelirrojo y no se sacó no sé un hogar era no hogar algo algo era el hogar ron hogar eso que lo ponen de borracho el pelirrojo y claro cuando va a presentar si os acordáis una de las películas un guión que había hecho comer que era el de la tarta parlante y que le habían dicho que no que eso era una bazofia y al final del capítulo y sale el ron hogar yendo a presentar un guión muy elaborado y todo tal y le dice mira ron esto no va a ningún sitio y entonces le dice ron espera espera tengo tengo la respuesta tengo el guión perfecto qué tal una una tarta parlante y dicen ron lo has vuelto a hacer y le sacan unos unos sacos de dinero entonces qué te están diciendo con esto es el primado negativo puro de que la historia realmente les importa una puta mierda os lo digo así y lo podéis comprobar en todo el primado negativo que os llevo enseñando la historia base es una historia base para meterte todas sus ideas de trasfondo y es lo que estamos viendo al final varían unas cosas u otras pero el primado negativo siempre está ahí siempre las cosas principales aparecen en el guión aparecen en los símbolos y aparecen en el minutaje entonces quién tiene el conocimiento para que eso se añada en todas las producciones que llegan a la digámoslo así al gran público pues precisamente tienen un conocimiento de psicología avanzado los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas y personas los cuales están a sueldo para integrarlo en cada producción porque no tienen por qué saber de manipulación de procesos cognitivos todos con que sepan cuatro contados en cada una de las películas y en cada una de las producciones de videoclips etcétera etcétera llega llega sólo tiene que aparecer uno y decir no esto se pone aquí esto es en estos segundos y esta idea también un poco porque parece que encaja mejor con nosotros boom y ahí lo tenéis entonces continuamos y dice él los programas tuyos están atontando al mundo se lo dice la mujer y dice están atontando al mundo por favor él haz algo y entonces es cuando le dice no seas boba la televisión en sí no atonta a nadie fijaros cómo hace los cuernos mientras se señala a la cabeza lo veis claramente cómo lo hace a cuántos vimos hacer los cuernos así estos son los dibujos de los niños esto es primado negativo puro de que los satanistas están detrás y de hecho los cuernos los satanistas lo hacen y no viene del hecho de diferentes deidades como bafometo así diferentes que han utilizado y que siempre tuvieron cuernos y así los cuernos vienen de los reptiles los reptiles tiene marcada su jerarquía por los cuernos al final es como ya lo sabéis en la naturaleza lo mismo los machos alfa tienen la cornamenta más grande pues los reptiles en la cuarta dimensión al parecer por los testigos dicen que esto es real y que a cuernos más grandes más nivel más rango tienes dentro de la jerarquía entonces viene y los satanistas cuando se ponen en los funerales que ya lo tenéis visto porque ellos lo tengo sacado en algunos vídeos a poner los cuernos todos todos mientras suena la canción mientras están enterrando a la persona lo que sea es por los reptiles porque esa persona era un canalizador de reptiles de la cuarta dimensión y lo que están simbolizando es que esa persona tiene todo su respeto porque era y tenía el nivel para canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión es lo que hacen con los cuernos los satanistas de bajo nivel no tiene ni puta idea de esto no saben por qué lo hacen igual que los de heavy metal lo hacen y no saben por qué lo hacen al final eso soy duro o soy guay mucho lo hacen y no tiene digamoslo así ningún significado que tenga que ver con nada de logias nada porque ya sabéis que los símbolos tienen muchísimas interpretaciones ahora en esto concreto con el reptil apuntándote justo al cerebro después del minuto 11 y que te está diciendo la televisión en sí no atonta a nadie y continúa sólo refleja la tontería inherente de nuestra sociedad cuando sabemos que no es así eso es lo que te quieren hacer creer es lo que te quieren hacer creer igual que todos contaminamos no hermano todos contaminamos no yo no soy el que contamina los ríos no soy yo el que vierte ácido sulfúrico el que vierte todos los químicos como el mercurio aquí tenemos toda la ría llena de mercurio y eso era por la fábrica que se llamaba el nosa y yo no tengo nada que ver con el nosa yo no soy los políticos que aceptaron que el nosa trabajar ahí yo no soy nadie de los logias illuminati que fueron quienes le dieron las órdenes de aceptarlo a los políticos entonces que me vienes a mí echar la culpa de que haya mercurio en el mar nosotros no tenemos la culpa eso es lo que hacen ellos siempre echamos la culpa a nosotros para que nos sintamos culpables hoy no es que somos los seres humanos muy malos y no nos merecemos vivir aquí y una mierda no me merezco vivir aquí yo cuido de los árboles cuido de los animales cuido de la gente de mi alrededor justo lo contrario a las grandes empresas como coca-cola que cambió el envase de cristal al de plástico habiendo informes desfavorables al plástico ya de aquella y ellos pagaron una empresa privada para que hicieran los informes favorables al plástico porque porque querían contaminarlo todo y eso está todo pensado desde la raíz no es que fuera después de hoy qué error qué error el plástico hay ahora y hay botellas y tapones por todos los sitios eso viene desde la raíz ya se advirtió antes de comenzar y si lo dejaron que empezar y manipularon los informes y pagaron a gente para que hiciera informes favorables es porque había un trasfondo detrás mucho más profundo que no sólo el de mira que la botella cuando se cae no rompe que era de las cosas de las pocas cosas positivas que decían de las botellas de plástico bien permitimos un segundo que bebo y aprovecho para saludar que por cierto ya me preparé la cámara ahora para saludar mientras saludo y así ponerme la cámara a mí solo y antes se me olvidó entonces así mola salimos todos y lo que me gustaría también es poner el recuento de espectadores que está aquí podemos ponerlo ahí está podemos poner aquí porque aquí se mira mejor ahí está vale porque en lo de exponiendo la verdad no se mira bien ahí queda mejor listo perfecto pero el segundo vale es que ramon m me acababa ahora de mandar una cosa y estaba viendo si era referente a esto por si por si tenía que leerlo pero bien no no es referente a esto al parecer y nada ya lo leeré después listo y listo cuento espectadores todo colocado y vale bien bien esto y permitirme que cojo los comentarios donde me quedé me quedé aquí a ver a ver a ver aquí me dice mi querido hermano jose pipo enrique nunca me explicaste cómo es posible que soñemos con lugares y personas que nunca hemos visto o sea cómo podemos ver lugares tan detallados si nunca estuvimos en ese sitio te quiero mucho mi hermano perdona el otro día se me fue la olla y lo tuve en la cabeza y tenía que haberte lo contestado perdona mejor si te lo pido perdón de corazón tío pero ya sabes que fue por diferentes razones que al final se me acabó yendo la hoja y no te lo contesté así que gracias de corazón hermano por por decírmelo porque hoy te contesto con todo la información que tengo y eso puede ser debido a muchas cosas para empezar y lo que hay que entender todos estamos unidos a la fuente todos somos uno es decir que todos tenemos todos los recuerdos de todo el mundo el caso es que esos recuerdos de todas las almas estén en los encarnadas en el paradigma frecuencial que estén pues no tienes acceso a ellos porque te encarnaste en una encarnación específica con lo cual que es lo que ocurre que no puedes tener toda la información porque no te permitiría vivir todo desde esta perspectiva y aprender lo que has venido a aprender porque mucha gente siempre dice bueno y porque no me acuerdo todo lo de las vidas pasadas así no tiene ningún sentido aprender no hermano eso tiene su explicación y es muy lógica tú tienes que reiniciarte cada vez que te encarnas por qué razón porque es que si no no te permitiría aprender lecciones específicas de esa encarnación por ejemplo tú no te ibas a comportar igual si fuiste en tu anterior vida una mujer negra del bronx y ahora siendo un hombre blanco aquí en españa por ejemplo a mí me crearía un montón de conflictos mentales y me generaría un montón de problemas que no me permitiría aprender las lecciones espirituales que he venido a aprender en este momento concreto con lo cual es normal que te reinicies cada vez que te vas a encarnar para así poder experimentar bien soy un hombre hetero blanco en españa que tiene la posibilidad de hablar ante muchas personas con su canal de youtube etcétera etcétera entonces lo mismo pasa con soy un chino que está en china y que estoy explotadísimo por las empresas que me están subyugando a base de trabajar muchísimas horas no podrías aprender las mismas lecciones espirituales que encarnado en otro en otro paradigma como el que estoy yo entonces si tú quieres aprender todas las lecciones espirituales posibles es necesario que te encarnes con un reinicio de memoria en cada encarnación bien dicho esto vamos a lo siguiente para comprenderlo bien una vez comprendemos eso porque ahora os viene la pregunta de vale enrique pero es que a veces sí que se acuerdan de las vidas pasadas sí unos pocos se acuerdan pero porque porque esas personas vienen no sólo aprender ellos sino también enseñarnos a nosotros y a verificar que las vidas pasadas y la reencarnación existe y cómo funciona la naturaleza de la realidad por eso a veces hay personas que tienen que hacerlo así y se acuerdan de sus vidas pasadas bien dicho esto como tenemos acceso a todas las memorias de todas las almas encarnadas porque todos somos uno y estamos conectados a la fuente original a lo que llaman dios muchos pues puedes tener acceso a todos esos lugares con total perfección entonces jose pipo una razón puede ser esa que puedes ver todos los lugares porque a lo mejor lo vio otra alma y lo vivió otra alma y tú estás accediendo a ese recuerdo específico número 2 puede ser porque tú con tu consciencia con tu alma hagas un viaje gracias a tu glándula pineal ya sabes en un estado superior de consciencia mientras estás dormido o mientras llegas a un estado superior de consciencia con ayahuasca meditación ya sabes cualquier enteógeno o sencillamente una emergencia espiritual en cualquier momento pues qué es lo que ocurre que puede ser que fueras allí en ese estado superior de consciencia lo vieras perfectamente y entonces lo puedas ver en el sueño con total nitidez esa es otra razón luego hay más razones luego tú puedes estar parasitado por una entidad esta razón ya es más negativa puedes estar parasitado por una entidad esa entidad que tenga ese recuerdo y que lo que esté haciendo ese parásito astral es estar absorbiendo de tu baja vibración él lo que hace es te pone el lugar que necesita ponerte sus recuerdos en tu mente mientras estás estás en ese periodo en el cual estás durmiendo en un estado superior de consciencia y te pone ese lugar porque él es el que más controla para así lograr meterte miedo una pesadilla o así y absorber mucho más de tu energía vibratoria de baja vibración que estás emanando por pasar ese miedo entonces eso es fundamental jose pipo tienes que entender lo que puede ser por muchas razones distintas te di ahí tres de las que me parecen más 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 importantes pero hay otra que también me me gustaría recalcar y que es muy importante permíteme un segundo que aprovecho para beber y es directamente que sea un recuerdo tuyo de alguna vida pasada y que lo prepararás antes de encarnarte para que tú una vez estés en ese estado superior de consciencia mientras sueñas repasando todo eso pues lo que logras es dar con algunas claves que te van a ayudar en tu aprendizaje espiritual es decir gracias a ese sueño vas a tener una sincronicidad con algo que te pasa al día siguiente por ejemplo porque en ese sueño visto un conejo blanco al día siguiente coge y tu mejor amigo aparece con la camiseta del conejo blanco sin avisarte ni nada o te encuentras después en el autobús un llavero de un conejo blanco y dices tú uy son tres cosas hermano sincronicidad el sueño que viví ayer que me explicaba tal cosa es para mi aprendizaje espiritual por ejemplo te ayudaba a tener más valentía pues me reafirmo a que es una señal que yo preparé antes de encarnarme para que una vez encarnado cuando miro este código se me recuerde y al recordarlo entonces yo tengo la valentía para atreverme a actuar sabéis que a mí me ha pasado esto yo la primera vez que me atreví a enseñar mi cara con el vídeo de la enfermedad de cron pues fue precisamente por esto por unas sincronicidades es decir yo soñé que liberaba a mis amigos del colegio al que yo iba de pequeño al de las doroteas liberaba a mis amigos que eran todos conejos del colegio los liberaba y luego me escribisteis vosotros me recuerdo tres comentarios distintos haciendo alusión al conejo blanco ya lo que había ocurrido en mi sueño no específico sino con cosas que yo había vivido en el sueño el día anterior y dije yo es el momento es el momento es lo que me dio la clave y dije yo boom sincronicidad tengo que empezar a enseñar la cara porque aquí hay algo que yo no estoy comprendiendo y no sé a dónde voy a llegar pero tengo que hacerlo y mirarme dónde estoy ahora estamos ahora mismo cuánto somos más de dos mil quinientas personas en directo explicando cosas que antes ni siquiera se explicaban porque sabéis todos que se conoce desde hace muchos años lo que viene a ser la programación predictiva que es tal cual es decirte lo que va a ocurrir antes de que ocurra como vimos con el 911 etcétera etcétera y así pero nadie sabía el proceso cognitivo para el cual utilizaban la programación predictiva la programación predictiva lo que hace es manipularte el proceso cognitivo del primado negativo es decir que te manipulan tu memoria implícita entonces estas cosas ahora que hemos llevado hasta aquí es gracias a un sumatorio de cosas que ocurrieron por eso es importantísimo jose pipo que tengas en cuenta todo eso hermano tenlo en cuenta y cuando os pasa a vosotros que estáis aprendiendo ahora mismo y si estáis aquí es porque tenéis que aprender también de lo que dice jose pipo cuando os pasen esas cosas que a lo mejor veis un sitio familiar dentro de un sueño o bueno que no es familiar no lo conocías de nada pero sí que lo ves con total nitidez y luego en la vida real lo miras y lo confirmas y dices cómo lo pude soñar tal cual si nunca estuve aquí pues eso es una sincronicidad que te está diciendo algo que cada uno será una cosa y eso tienes que aprenderlo tú según lo que vivas y tus sincronicidades pero son detalles que tenéis que vigilar porque os van a ayudar en el aprendizaje espiritual es como una guía que os ponéis vosotros mismos para que cuando se encarnéis podéis aprovechar al máximo vuestro aprendizaje espiritual así que dicho esto jose pipo espero que te gustara la respuesta y hoy te la di completa al máximo espero haberme quedado resarcido y haber limpiado mi alma de haberte fallado aquellas veces te falle dos veces hermano lo siento de corazón fue por razones distintas pero quería subsanarlo y me dice roberto monjes me dice te agradezco lo auténtico y detallista en cada uno de tus análisis partes del table partes del tablero están dispersas y sólo algunos como tú lo silan para que por fin podamos empezar a entender muchas verdades gracias de todo corazón roberto te lo agradezco de todo corazón hermano sí señor es que mira y además está apareciendo ahora justo a neo tomando la pastilla roja mira sí señor roberto en serio tus palabras me llegan al alma te mando un abrazo fuertísimo sí señor y lucifer que lo puso así muchísimas gracias por ese prime men twitch y a david david ley muchísimas gracias por ese prime men twitch gracias de todo corazón dicho esto vamos a continuar porque me queda mucho primado negativo y ahora lo vamos a hilar con los simpson pasamos a analizar perfecto bien ahora lo tengo preparado todo vamos a ver cómo hacían el mismo primado negativo tanto en dinosaurios como en los simpson prestar atención cómo es lo mismo y cuando nos manipulan los procesos cognitivos te están diciendo que detrás están los satanistas por eso te hacen los cuernos y te ponen justo como señalándote el cerebro donde manipulan los procesos cognitivos donde manipulan tu memoria implícita tus sentimientos a base de meterte primado negativo en tus series películas y videoclips favoritos pues bien le dice le dice francis lo vamos a repasar no seas boba la televisión en sí no atonta a nadie solo refleja la tontería inherente de la de nuestra sociedad y esto está perfecto perfecto por qué razón porque te están poniendo justo 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 cuando te habla de cómo te atonta la televisión al protagonista señalándote la mente mientras hacen los cuernos atentos vamos a ver cómo hacen exactamente lo mismo como los productores de contenidos de los medios de comunicación de masas saben perfectamente los procesos cognitivos y cómo los utilizan a pesar de que sean distintas series exactamente igual los utilizan exactamente igual fijaros este es el capítulo de las cajas os acordáis en el que bar se hace famoso creo que se titula así bar se hace famoso que es el capítulo 5 perdonar ese capítulo 12 de la temporada 5 perdonar y bien vemos claramente cómo es el de las cajas que por cierto es la bomba en ese capítulo permitir un segundo aprovecho para beber pues bien en este capítulo vemos que van a la fábrica de cajas y ya le dice la profesora otra vez a la fábrica de cajas señor skinner que es una mierda y entonces todos los niños tristes otra vez a la fábrica de cajas y bar te está muy dolido pero le dice su compañero quizás resulte fascinante y claro al final tiene un trasfondo de verdad porque va a resultar fascinante pero porque bar se escapa a los estudios de televisión entonces que es lo importante de aquí que bart fijaros como lo que lo que va a hacer va a ser tratar de huir imaginarse cosas positivas y dice ya sé haré como lisa y huiré un mundo de fantasía y dice chicos empieza a imaginárselo empieza a imaginarse la fantasía en su mente está imaginando y dice chicos en lugar de ir a la fábrica de cajas hoy vamos a ir a la fábrica de cajas y entonces bar se enfada para de imaginar y dice maldita tele ha arruinado mi capacidad de mi capacidad de y se queda así de de eso y saca la televisión y va a engarrir perdonad porque dejé aquí la parte de abajo sin texto espacio para este texto ahí está porque no tenía que añadir subtítulo bien importantísimo porque porque nos damos cuenta de que al final la televisión que hizo que hizo que no tengas imaginación y esto reflexionarlo vosotros mismos os va a pasar os va a pasar si realmente hacéis introspección perdonar introspección si hacéis introspección realmente os vais a dar cuenta como muchas veces cogéis el móvil y esos momentos los utilizabais para imaginar a mí me ha pasado y yo es capaz de verme desde fuera y decir vale es verdad es verdad realmente estoy perdiendo de imaginarme cosas porque quiero meterme a ver esto a ver tiktok a ver youtube a ver lo que sea y ese tiempo es lo que estabas imaginando estamos utilizando ejercitando tu mente para imaginarte cosas y ya sabéis que somos creadores lo que creemos lo creamos con lo cual es necesaria nuestra imaginación y la tele es lo que trata de apagarnos nuestra imaginación y te lo están metiendo en este primado negativo excelente en el cual bar se acaba partiendo el culo y ya cuando está con la televisión ya se olvida de todo pero os dais cuenta es lo mismo en lo que hizo fue decirle cuando la mujer le dijo él esos programas tuyos están atontando al mundo y qué es lo que ocurre que él le dice no seas boba la televisión en sí no atonta a nadie solo refleja la tontería inherente de nuestra sociedad y realmente te está mintiendo en la cara él es el que está dirigiendo la compañía él es el satanista que pone los cuernos él es el que está atontando a la televisión y te está diciendo no 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 nosotros no estamos estupidezando a nadie nosotros sólo estamos reflejando la tontería inherente de toda la sociedad veis os dais cuenta como es exactamente lo mismo y bart precisamente dice maldita tele ha arruinado mi capacidad de imaginar ya no tiene imaginación y que hace boom lo cubre como lo cubre precisamente con la televisión y entonces se lo pasa bien y ya está perfecto entonces qué es lo que ocurre que llega a junto kraft y se escapa de lo de la fábrica de cajas y llega allí dice eres mi nuevo ayudante y entonces le da la oportunidad llega todo emocionada casi dice de momento tengo un curro en el mundo del espectáculo todos los días después del cole iré a ayudar a kraft y el payaso y entonces qué pasa le dice la madre bart no sé sólo tienes 10 años y aquí es donde va a venir la bomba porque lo vais a ver después y dice yo ayudo todos los fines de semana a los pobres y sólo tengo ocho años dice lisa ella ayuda a los pobres todos los fines de semana y dice sólo tengo ocho años porque bar no va a poder ayudar a kraft y y tener un trabajo y ella toda orgullosa de estar ayudando a los pobres y aquí viene algo que si no lo comprendes y no comprendes el primado negativo y los procesos cognitivos no entiendes a que viene esta esta salida de tono aquí homer sin venir a cuento a nada se pone eso no es currar eso es perder el tiempo que puede pagarte un pobre nada y continúa diciendo que satisfacción obtienes ayudándole ninguna y continúa dime entonces quién quiere ayudar un pobre nadie fijaros el discurso el discurso del ignorante que él él y homer es lo que son son representan a la parte más ignorante de la población sólo lisa no representa a nosotros lisa la que es vegana la que siempre se preocupa por los animales la que siempre se preocupa por estudiar la que siempre se preocupa por los pobres es la que representa a la población despierta en sus distintos ámbitos aquí sin sectarismo sabéis que yo soy vegano y me curé de la enfermedad de crón por eso pero queriendo a todas las personas y respetando que quieran ser carnívoras a mí me encantaba comer carne antes así que no entremos en descalificativos ni nada sólo estoy diciendo una verdad y es que lisa no representa a los despiertos unas veces por el veganismo otras veces por ayudar a los pobres que sólo hace cualquiera los carnívoros y cualquiera entendéis o por también como siempre hace por tratar de ver más allá de lo que los demás ven es decir ver el sistema socioeconómico corrupto como nos la está colando entonces qué es lo que pasa que ellos todos se quedan así se quedan todos bart lisa y march mirándolo así como diciendo a qué viene que hables así de los pobres no tiene sentido y cogen y ni le contestan ni nada continúan su su discurso y se ponen a mirar unos para otros y como si lo que dijera joven me importará entonces porque es fundamental esto porque vamos a venir aquí después para atrás justo porque lo vais a ver en dinosaurios exactamente igual como con la televisión lo que hacen es enfrentarnos a los pobres contra los pobres y esto está premeditado está premeditado las lojes illuminati necesitan que nos odiamos los pobres a los pobres es fundamental divide y vencerás somos muchos más millones que ellos y cuando digo de muchos más millones no estoy hablando de 500 millones 500 millones son lo que a ellos les interesa tener de humanos pero nosotros somos ya más de 8.000 millones de personas si no me equivoco más de 7.000 seguro pero ahora no me fijé en la cifra seguro pero yo creo que ya pasamos de 8.000 millones vamos a verlo en google un segundo más mejor voy a poner población mundial 7 mil ochocientos ochenta y ocho miles de millones en 2021 en 2021 población mundial de 2024 más de 8.000 millones ya llegó a más de 8.000 millones y y ya os digo que el recuento no está del todo acertado ya os lo digo yo que recuento no está de todo acertado porque no les conviene nada que se sepa que hay muchos más de nosotros que de ellos aparte que hay mucha gente que vive en la selva y que pensáis que sostienen de ney y así las tribus aborígenes los que viven en la selva los que viven en en el desierto etcétera etcétera toda esa gente que os creéis que está censada o los de áfrica que son muchísimos entonces es eso ellos por el recuento que tiene más o menos seremos más de 8.000 así que imaginaros somos muchos miles de millones más que ellos como se nos dé por organizarnos aunque sea al 15% los barremos y por eso no les interesa que lleguemos a un acuerdo de mínimos por eso prestan tantísimos medios ellos tanto te dan dinero y te financian la televisión para que dividas a los pobres como también en la política y así manipulan para que la gente siempre esté entre el rojo y el azul entre yo soy de derechas o de izquierdas pero siempre dividiendo porque es fundamental mantener a la población dividida y por eso en todos los deportes que hay siempre es real madrid o barça en el fútbol nba lakers o yo que sé chicago waltz es que no tengo ni puta idea de nba y perdonarme si lo estoy cagando no tengo ni idea pero siempre es para enfrentar a la población permitimos segundo que aprovecho para beber entonces vamos a continuar y lo vais a hilar todo fino después fijaros entonces cuando llegan a la televisión y bartha está allí dice guau estar en el mundo del espectáculo es como soñar está todo ilusionado acaba de llegar a la televisión y le dice al tramoyista o al que se carga de las cosas ahí detrás le dice somos muy afortunados verdad y le dice el desearía estar muerto mirarlo en la cara está muy bien representado las cosas como son y claro barth que ya no lo puse así porque quiero centrarme en el primado negativo de dinosaurios porque es muy exquisito acaba sintiendo eso que la televisión es una farsa y que realmente quieren morirse porque los explotan al máximo y no saca digámoslo así lo positivo de la televisión que era la fama y que te quieran y así pero llegado al punto sí que consigue la fama y es cuando explota pero qué es lo importante aquí viene importante y vais a ver exactamente cómo es el mismo primado negativo que lo de que lo de el reptil fijaros justo cuando le dice guau estar en el mundo del espectáculo es como soñar somos muy afortunados verdad y le dice el tramoyista desearía estar muerto entonces les escucha krasti krasti dice no le hagas caso chaval no le hagas caso y le dice esto es una fábrica de sueños el lugar donde nacen la magia y la fantasía fijaros en el símbolo que hace con las manos ahí tenéis los cuernos este es el lugar donde nace la magia y la fantasía que es una farsa donde todos los que están detrás le está diciendo que desean morirse porque odian trabajar en la televisión y donde él mismo experimenta al final que es una bazofia entonces fijaros cuando están hablando de la televisión como ponen los cuernos cuando te dicen no que es buenísima de hecho aparecía ya en el de antes cuando es que lo voy a coger y lo voy a rescatar otra vez porque es importantísimo estamos en la 141 y vamos a ir también porque no los puse todos juntos para no repetir pero es importante que se vea y que lo que lo miremos aquí está en la 91 y vamos a la 141 la vamos a coger y la vamos a copiar fijaros cuando le dice que la tele no es mala te pone los cuernos cuando se lo dice a la mujer ahora vamos a la 141 la que estamos ahora fijaros aquí está cuando le está hablando de la televisión justo al pasar el minuto 11 y le está diciendo precisamente la televisión en sí no atonta a nadie solo refleja la tontería inherente de nuestra sociedad boom pone los cuernos cuando crafty está diciéndole a él esto es una fábrica de sueños el lugar donde nace la magia y la fantasía boom cuernos entonces qué es lo que vemos boom siempre cuernos cuando te están diciendo que la televisión es la gloria entonces es importantísimo por qué razón porque luego lo vamos a hilar con más de hecho dejarme que lo copie todo porque luego quiero metérselo con otro más bueno no 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 porque os lo saqué bastante bien por orden ahora sé dónde queda bien qué es lo que ocurre que vemos lo siguiente dice anda corre a limpiarme el cuarto de baño aquí es donde nace la magia y la fantasía pero corre a limpiarme el cuarto de baño y le dice no sé en qué estaba pensando ayer por la noche te llevará un par de horas todo porque tiene voy a perdonar él va a ter todo destrozado allí a saberla que lío entonces qué ocurre que te están enseñando y diciendo empíricamente te están diciendo en primado negativo las verdades que la televisión la realidad es que vas a sufrir mucho en ella mucho y todo porque porque está dirigida por los satanistas por eso siempre hacen los cuernos entonces qué es lo que ocurre que vemos cuando bart lo coge kraft y le dice bueno que mel no sé se puso mal o algo así necesito que salgas sale y cuando sale bar tropieza y revienta todo el escenario se pone nervioso se da la vuelta y es cuando dice yo no he sido y con esa frase a la gente la cautivó entonces toda la gente partiéndose el culo aplaudiéndole y de todo entonces es cuando kraft y aún así aún pese a haber visto la reacción del público lo trata mal y le dice recuérdame que no te deje volver a subir al escenario hay quien tiene gracia y hay quien no y tu amiguito no la tienes entonces es cuando le abre la puerta y lo va a alargar y entonces es cuando toda la gente está aplaudiéndole y lo quieren por la frase de yo no he sido y dicen es mío soy su dueño de él y de todos sus derechos y kraft y entonces como tiene fama la tele te quiere y ahí es donde entra es donde entra el caso de que siempre van a hacer lo mismo yo lo he vivido mis propias carnes yo sacaré los vídeos también porque ya hablamos como lo de masterchef y así pero tengo más que me ofrecieron de la televisión ahora con lo de la viralidad y así y veréis que sólo quieren utilizarte sólo te quieren utilizar para que les des audiencia punto es así tal cual entonces nosotros ya estamos de vuelta y media y los conocemos no caemos en toda esta mierda entonces continuamos y vemos como sacan el merchandising todo de él sacan también su disco y todo explotan lo de yo no he sido al máximo y después cuando ya pasa la moda pues kraft y le dice no te preocupes muchacho estás acabado eso es todo y le dice bar acabado y dice él sí suele ocurrir así es el espectáculo mientras le abre la puerta y cuando le abre la puerta y le dice hoy eres el tipo más importante que existe y mañana sólo eres un patán que trabaja en una fábrica de cajas y entonces bar mientras está diciendo bueno pues el el espectáculo es bastante cruel entonces y ya le cierra la puerta en la espalda crafty y se queda todo afectado eso fue lo que lo utilizó la televisión entonces porque esto es fundamental y quiero que lo comprendáis permitidme un segundo que aprovecho para beber por qué razón porque fijaros este es otro capítulo es el capítulo 1 de la temporada 4 en anterior era el capítulo 12 de la temporada 5 en el que bar se hace famoso pero en el capítulo del campamento crafty en el capítulo 1 de la temporada 4 recordarlo pudimos comprobar este mismo primado negativo pero mucho más efectivo por esa razón es tan importante que yo eche tanto tiempo con mis explicaciones porque tú puedes entender a grandes rasgos el primado negativo lo que hablábamos ponemos un vídeo de 15 minutos o de 20 minutos y soltamos los 5 o 6 primados negativos más importantes de la película cosa que a la gente le encanta y me alegro y que se extienda la verdad y todo perfecto para hacer un vídeo corto es un vídeo corto pero yo nunca voy a poder dejar de hacer vídeos largos porque entonces no podemos comprender la complejidad de hasta dónde va el primado negativo que no sólo es componer cuatro detalles es mucho más allá y esto es lo que os va a ayudar a leer esto cuando lo veis vosotros fijaros la importancia que es las secuencias esta tiene más secuencias y podría hilarte todo el capítulo de hecho este capítulo es probable que lo analice un día completo para que veáis hasta qué punto pudo llevarlo el desarrollo del primado negativo pero hoy os lo voy a hacer con este detalle para que leéis fino el otro que os enseñé y lo vamos a sacar todo en conjunto fijaros aquí es cuando los niños los engañan por la televisión diciéndole que el campamento Krusty que es la bomba lo sacaban en los anuncios y de agua vente al campamento Krusty lo vas a pasar de lujo tenemos todo de lujo y cuando llegan al campamento Krusty tienen todo hecho una mierda las canoas no valen para nada que se hunden los tienen viviendo con frío no tienen ni calefacción están desechos Jimbo y todos estos son sus monitores los tratan fatal entonces qué es lo que pasa que llegan a un punto en que realmente piensan que van a morir los niños piensan que van a morir Bart y Lisa y dicen esta conversación este primado negativo excelente fijaros dicen creo que me voy a morir Bart y entonces le dice Bart para calmarla todos moriremos Lisa también lo calma pero de aquella manera pero le dice todos moriremos Lisa y dice Lisa digo pronto y le contesta Bart sí eso decía como aceptando que van a morir es tan fatal hay cuidados en ese campamento Krusty fue todo una estafa lo de la televisión pero lo mejor es ver qué viene justo a continuación cuando vas a lo que viene justo a continuación de esto esto saber leer el primado negativo bien de nivel avanzado y qué es lo que hace cambian y te aparece Krusty primero te aparece Krusty aquí comiendo fresas perdonar de izquierda a derecha como se lee en los libros como tiene que ser y como se lee el cuadro del bosco todo igual que un libro de izquierda a derecha entonces qué es lo que hay que hacer fijaros aparece Krusty después de estafar a todos los niños y a todas las familias con un campamento que no era como él lo anunciaba en la televisión era toda una mentira para estafarles el dinero y quedarse con el dinero sale lucrándose de todo el dinero en Wimbledon ahí viendo un partido de tenis comiendo fresas con nata y quién tiene al lado a quien saluda a la reina Isabel segunda ahí la tiene al lado y entonces cuando dice disculpad majestad fijaros el símbolo que está haciendo que ahora mismo lo tenéis ahí lo tenéis exactamente el mismo símbolo que hacía Erl cuando hablaba de la manipulación televisiva exactamente el mismo exactamente fijaros lo voy a poner porque lo vimos aquí aquí está aquí lo voy a coger y lo vamos a copiar para tener los tres seguidos porque quiero que lo miréis y lo comprobéis bien para que y listo fino cuando Krusty dice esto es una fábrica de sueños el lugar donde nace la magia y la fantasía donde te timan y te engañan pone los cuernos exactamente igual cuando está con la reina Isabel justo después de que los niños estén hablando de que van a morir de que van a morir porque los tienen en condiciones paupérrimas tal cual como tienen a la mayor parte de la población las familias reales que tienen a la mayor parte de la población en estado de escasez y en la más mísera pobreza no solamente para que nos peleemos unos con otros sino para que muramos literalmente porque es que cuanta más gente cuanto más pobreza hay si mirar las estadísticas el índice de mortalidad mucho más grande y más le desciende la población más fácil somos de controlar eso es así entonces fijaros pasan de hablar de que van a morir y justo se ve a la reina de indaterra y a krasti haciendo los cuernos que es el que manipula los medios de comunicación exactamente igual que el reptil cuando habla de la manipulación de los medios de comunicación pone los cuernos entonces qué es lo que ocurre que vemos que hila con lo de antes cuando le hablaba de la magia y la fantasía de la televisión quien nos estima es la tele quien consiguió que nos encerráramos voluntariamente fue la tele quien consiguió que la mayor parte de la población se se medicara voluntariamente fue la tele no fue otra cosa fue la tele sin la televisión no hubieran podido llevar a cabo esta operación eso tenerlo claro esto tenerlo clarísimo la gente nos hubiera encerrado voluntariamente si no llegase por la televisión y mucho menos medicarse entonces qué es lo que ocurre que nos fijamos que después de esto fijaros esto es hilar lo fino vamos a verlo todo en consecución ahora verlo seguido dice creo que me voy a morir bald y dice todos moriremos lisa y dice ya digo pronto y dice si eso decía los niños pasándolo mal y a punto de morir a continuación sale el que te engañó por la televisión el payaso con la reina disfrutando del dinero que te estafó y a continuación que es lo que aparece en el capítulo después aquí en nombre a sir la reina al que tiene a los niños a punto de morir entendéis así es como funciona el primado negativo avanzado en 20 minutos no sólo te estoy metiendo un primado negativo exquisito en cuatro frases y en cuatro simbologías sino que te estoy diciendo la verdad en tu cara en tu ciclo logras hacer eso la reina te premia la reina te premia si le haces eso a los niños eso es el trasfondo de todo esto que apareció entonces por eso una vez aprendes ves que las cosas van mucho más allá mucho más allá de lo que te habían dicho mucho mucho más allá muchísimo más permitimos un segundo que aprovecho para beber y voy a aprovechar para contestar así que pantalla completa bien bien a ver dónde me quedé dónde me quedé dónde me quedé aquí me dice ramon hace 20 minutos me escribí y me dice no escuches para responder escucha para comprender qué bueno hermano sí señor acabo de dar una lección de vida buenísima sí señor ramon es estoy completamente de acuerdo y dice buenos directos hermano un abrazo enorme para todos los conejos blancos gracias de corazón ramon y ya sabes antes no hable de lo que me escribiste así porque no me parecía que fuera el hilo yo creo que me lo mandaste para que lo mirara después pero ya sabes cómo miré el móvil encenderse y por eso lo vi así que gracias de todo corazón hermano por siempre apoyarme por tu altruismo tío me acuerdo de cómo me llevas cuidando tantísimo tiempo de los abrazos que nos dimos de con esa conexión de verdad de ser un alma pura y a pesar de todos los malos momentos que tuviste salir adelante tío y aún por encima ahora llegar al nivel que estás tío lo cual eres un ejemplo para todos nosotros incluido para mí así que vamos a releer esto porque me parece una lección profundísima espiritual que no me esperaba que ahora me dijera ramon no escuches para responder escucha para comprender sí señor hermano sí señor y eso viene al hilo todo de lo que hablábamos antes de merece la pena contestar cuando cuando te critican y así no no es así no saquemos lo bueno y lo positivo que tiene cada uno que todos lo tienen hasta el que te critica tiene un montón de cosas positivas aprendemos de lo bueno y lo negativo lo desechamos y punto y a seguir con nuestras vidas que hay muchísimo de lo cual aprender para andar a fijarnos y perder el tiempo con cosas negativas bien dicho esto que no me quedó el peinado muy allá oye no al principio queda más guay y después va deteriorándose dice franco monraz me dice franco monraz me dice enrique qué piensas qué piensas de los simpson que predicen la copa del mundo en 2026 entre méxico y portugal es una posibilidad o un hecho no lo vi hermano tengo que analizarlo con detalle es su concreto no lo vi yo hasta que no veo hay que el primado negativo hay que verlo y hilarlo muy fino porque a veces no es que te pongan las cosas más explícitas a veces es hilar como acabo de como te acabo demostrar ahora voy a perdonar unas cosas con otras y ver lo que viene en consecución para comprender el primado negativo profundo que tiene entonces no sé decirte no lo vi y aparte franco te digo no sé si es tu caso ni pongo en tela de juicio que tú lo hubiera así que esté predicho pero digo lo digo para todos y así tener cuidado con muchas de esas predicciones que hacen memes virales y cosas de vídeos cortos porque a veces son vídeos manipulados yo os digo en el capítulo lo podéis buscar os digo los minutos sabes son cosas que son tangibles y lo podéis descargar y verlo vosotros ahora tener cuidado cuando son vídeos cortos y así te ponen predijo esto predijo lo otro porque muchos son falsificaciones y se ven a la lengua lo ves en el capítulo y luego ves cómo pusieron letras por encima o lo adaptaron con la forma que querían etcétera etcétera así que tener mucho cuidado porque ahora hay muchísima falsificación con lo de la inteligencia artificial ahora aparte es sencillo falsificar todo incluso con las voces muchos de vosotros me habéis enviado vídeos como enrique te están haciendo falsificación con la voz y tú no dices esas cosas pero es que es el meme sabes de hecho yo me parto el culo con muchos de esos porque dicen cada gilipolle que es la hostia entonces a modo de vídeo de broma son cojonudos sabes que hacerlos comida es la hostia y a modo de aprendizaje y ser didáctico también porque ya visteis como pachamama flat hizo mi traducción del primado negativo al alemán y el italiano y os lo digo en serio el del italiano me encantó el alemán no sé por qué yo no lo pillo guay sabéis es un idioma que a mí no me gusta es no sé por qué no lo sé es un idioma que se me hace mucho muy complejos escuchar pero el italiano me hace muchísima gracia entonces no sé cuántas veces escucharía eso es en italiano pero escuchar escucharme a mí con mi voz explicarlo en italiano me parece un avance acojonante así que franco monrad gracias de todo corazón hermano y te mando un abrazo fuertísimo sí señor no puedo darte una respuesta concreta cuando no estudié ese primado negativo entonces no puedo saberlo sabes por eso no te puedo dar algo más concreto roberto monjes me dice enrique te agradezco el esfuerzo en cada vídeo te mando todas las energías para que sigas con tu labor que sepas que no estás solo me he vuelto tu fan gracias de corazón roberto sí señor hay que unirse para ayudar a la resistencia sí señor hermano es eso y yo lo explico siempre ya mis amigos hablo de mis amigos los que los que nos vemos físicamente y todo que muchas veces no nos vemos en muchísimo tiempo yo os lo tengo explicado muchos vídeos no nos vemos en muchísimo tiempo yo levanto el teléfono y le digo me hace falta esto el que controla de conectarte los altavoces no es el que te controla de comprar el coche no sé que te controla de comprar una moto yo cuando antes de comprar mi moto un levanté el teléfono y llamé al que controla de motos de mis amigos yo cuando compré el coche un cogí y dije no quiero cagar la no voy a gastarme esta pasta y mal dime entonces tienes que tener a los amigos y no fallarles nunca pero no podemos estar todos los días ni todas las semanas con ellos eso es evidente porque si no no podríamos hacer todo lo que hacemos en la vida entonces tenemos que tener buenos amigos quedar con ellos y no olvidarnos de ellos por supuesto algunas veces al año no podemos estar siempre pero a veces pasan años incluso pero si yo nunca te falle ni tú nunca me fallaste a mí como como no voy a ayudarte cuando puedo entonces eso es lo fundamental los miembros de la resistencia que estamos hablando de miembros de la resistencia como el que hace cosas por los animales pues cojonudo el que hace cosas por los árboles cojonudo el que comparte semillas cojonudo el que cultiva hierba cojonudo el que cultiva tomates cojonudo entendéis cada uno es un miembro de la resistencia como puede el que plane placas solares el que pone molinos eólicos de los pequeños que los pone en cualquier lado yo tengo uno me encanta y es esa energía que podemos sacar del aire entonces cada uno tiene que ver en qué puede contribuir en su ámbito de forma positiva y saber que estamos unidos por un digamoslo así proyecto común que es que todos tengamos el máximo de derechos sociales y que vivamos una vida tranquila y empática hacia los demás y hacia todo el medio que nos rodea ya sean animales o vegetales entonces esos son los pilares básicos que tenemos que sostener y si tenemos esos pilares básicos llegado al punto cualquiera nos va a ayudar de todos los miembros de la resistencia diciendo yo sé que tú haces cosas muy buenas plantando árboles si quieres yo te ayudo a poner las placas solares que yo sé hacer esto y dices ya pero es que me hace falta una pérgola para poner las placas solares porque no quiero que se me pongan en el tejado porque quiero limpiar el tejado todos los años porque si no me crece musgo y luego tengo que andar cambiando el tejado cada 15 años y coge y te dice vale pues para eso tenemos a nuestro amigo el soldador vamos a hablarle a él para que monte la pérgola vamos todos a junto de él y ella tío nos pones la pérgola y dije hombre hermano cuántas veces me safaste tú con las semillas y cuántas veces me safaste tú cultivando hierba que me encanta fumar tus canutos entonces es eso cada uno se dedica lo que se dedica y hay que valorarlo positivamente porque nos vamos a hacer falta antes o después y por eso tenemos que apoyarnos es sencillo así que roberto gracias de todo corazón hermano y me alegra muchísimo saber que estás de nuestro lado sí señor te quiero muchísimo gracias por apoyarme y a ver aquí está lucifer me escribe me puede explicar cómo en los simpson se predecía el futuro lucifer lucifer perdona es algo sencillo muchas veces ponen las cosas antes de que ocurra esto es lo que llamaban antes programación predictiva a ver lo siguen llamando ahora programación predictiva porque es programación predictiva es decir decirte antes de que ocurra el evento lo que va a ocurrir pero el proceso cognitivo que se manipula en nuestra mente con la programación predictiva se llama primado negativo que es lo que hace que generes un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te lo explican porque te ponen las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia esto lo puedes cotejar por ejemplo con un ejemplo muy sencillo que hay de los simpson como te ponen el 911 y te pone ardiendo a las gemelas mucho antes de que ocurra eso lo hacen para prepararte y para que cuando ellos saquen todas esas noticias en la tele y te digan no es que fue tal persona de que estaba en una cueva te lo creas y cuando sacamos nosotros a decirte fue el mismo gobierno que está dirigido por las lojas illuminati quien organizó todo eso sacrificó su propia gente para tener una excusa para llevar a cabo todos sus planes y que la población se pusiera de su lado entonces qué pasa en la mayor parte de la población tiene ese sentimiento de rechazo albergado dentro porque lo ha visto previamente en los simpson pero no solo sin solo bien terminator lo vio en super mario bros de 1993 lo vio en a saco de películas el primado negativo con lo cual luego reaccionan de forma negativa porque tienen ese sentimiento de rechazo albergado en su memoria implícita así que hermano lucifer eso es por lo que dicen que predicen el futuro pero no es que bueno predicen el futuro sí pero realmente lo que te están diciendo es el plan que tienen preparado para hacerlo y lo van a hacer no es que sean súper adivinos y digo hoy es que vamos a enterarnos de lo que va a ocurrir no ellos tienen trazado un plan y te lo meten en los medios de comunicación de masas para que luego no creas a personas como yo y dice medicina canábica sí señor dice enrique sos la hostia gracias por tanta data gracias hermano a ti por la medicina canábica sabes que el apoyo bien 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 un segundo agradecer a tela zombi 420 gracias por esa suscripción de nivel 1 en tweets gracias de todo corazón y mi querido hermano de meridiano 84 me dice un gran arroz hermano pura vida y te digo meridiano 84 te tengo anotado en la agenda estoy pasando por una fase de la vida en que no doy para más sabes que yo trabajo un correo 8 horas todas las mañanas de lunes a viernes y aparte tengo que encargarme del canal y aparte de eso también de la finca etcétera etcétera ahora estoy imposible pero cuando pueda dejar correos y así hermano pues tranquilo que haremos un directo te tengo anotado en la agenda correos tiene fecha de caducidad estoy tratando de arreglar las cosas últimas y así pero tiene fecha de caducidad porque no puedo seguir este ritmo no puedo porque ya os lo dije en el año pasado me estrellé con el coche y podía haber pasado cualquier cosa sabes tuve la suerte de que me estrellé contra un coche pero enfrenta había un paso de peatones y si atropella una persona sin querer no me lo hubiera perdonado en la vida sabes así que no puedo seguir con este nivel de no duermo trabajo seguido estoy siempre haciendo conferencias estoy siempre haciendo vídeos no puedo por eso te digo y te agradezco porque nunca me metiste presión meridiano 84 te lo digo desde aquí me pareces una excelente persona y te digo te tengo anotado y haremos un directo juntos porque me pareces muy buena persona te lo digo para mí lo importante es ser buena persona y haremos un directo juntos para disfrutar los dos y aprender el uno del otro así que dicho esto contesto a marcela la despierta y me dice gracias hermano créeme que ya creas o no en alguna religión reza por ti y por tanta ayuda vibrando alto sí señor es que es tal cual al final es la intención es la intención somos creadores y si lo creemos lo creamos si tú estás rezando con una intención lo que estás haciendo es con tu fuerza creadora natural de tu propio campo electromagnético toridal que se extienda y se expanda y me impacta a mí me ayude porque la fuente o dios está conectada a ti y él se conecta con tu energía y a su vez conmigo y nos conectamos todos así que por supuesto que te agradezco que reces por mí y salgo fuera de todos estos rollos que tratan de dividirnos de sectarismos de religión y así porque la espiritualidad es algo mucho más amplio y no importa que seas más cristiano más budista o más e como 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 se dice los que los que los musulmanes ahora no me sale esa religión pero bueno sabéis que reza más alá y así entonces no importa cual sea tu religión o cual sea el escrito que te enseñó a aprender de la naturaleza de la realidad porque realmente sabemos que todos los escritos de todas las religiones todas todas comprendían la naturaleza de la realidad otra cosa es que nosotros sepamos leer esos textos si los entendemos nos damos cuenta de que estos como la cábala etcétera 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 tienen muchísima información que por cierto es que ahora ahora me quedo me quedo con 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 la duda vale sí por eso es que es que son muchos son muchas las religiones distintas y por eso debemos de apoyarlos a todas ahora no me estaba fijando por eso en diferentes religiones que se me quedan pero es que hay muchas más muchas más entonces es eso lo que tenemos que centrarnos es en nuestra energía creadora y lo que creemos lo creamos así que marciela la despierta que me encanta tu nick gracias de todo corazón por tu generosidad y por apoyarme por enviarme tu energía y aún por encima esas palabras que elevan mi vibración gracias de todo corazón y ya sabes que te quiero sí señor y pablo adrián pin is many gracias por ser miembro del canal que a veces me salto los miembros del canal porque no me parecen bien marcados en este chat los miembros del canal de youtube no es que no me parezcan bien marcados es que se parece el texto tanto a suscrito normal que a veces me lo salto sin querer y ya me bonita gracias por ese super chat gracias de todo corazón un saludo muy fuerte a méxico que me apoyáis tantísimo y que os quiero muchísimo este año ya lo sabéis voy a chile al evento de tierra plana y voy a pasar por argentina por casa de iru también así que estaré allí cinco días así que voy a disfrutar mucho pero a méxico voy a acabar yendo también os digo hay un youtuber grande que me dijo que quería hacer un evento en méxico no llegamos a concretar nada ni nada pero a mí es algo que también me gusta mucho y yo es lo que digo los eventos requieren mucho esfuerzo y mucha energía por eso admiro mucho lo que hacen los hermanos barea lo que está haciendo ahora guillermo gud organizando este evento en chile porque es muy complejo organizar los eventos hay que organizar muchísimas cosas adelantar un montón de dinero estoy hablando de miles de euros adelantar a lo mejor cuatro mil pavos así no es una coña entonces hay que reservar salas hay que encargarse de que estén predispuestos hay que encargarse de que acepten de lo que vamos a hablar porque muchas veces te aceptan la sala y luego te dicen que no y te dicen y vais a hablar de eso aquí no queremos a terraplanistas y ya tenías todo arreglado y así entonces son cosas muy complejas y hay que valorar mucho la gente que pone el esfuerzo en tratar de generar estos eventos porque luego podemos estar allí abrazarnos todos conocernos que yo me lo paso muy bien en los eventos me encanta porque más allá de lo que explicamos y así siempre llevamos algo de información nueva pero son gente que normalmente que son muy seguidores con lo cual más o menos saben de lo que vamos a hablar y así pero lo importante es la unión el estar todos juntos el conocernos el abrazarnos el que compartan ellos información con nosotros el estar todos unidos y ver la alta vibración que se genera que es la hostia yo en serio me lo he pasado muy muy bien en los eventos de tierra plana muy bien y conocida gente interesantísima que un día de hoy sigo hablando con ellos y me llevo muy bien son amigos para toda la vida entonces aunque me propuso este colega y es una persona con la que quiero muchísimo y así hacer un evento allí no sé si lo llegaremos a hacer pero lo que sí es que vamos a ir a méxico seguro seguro pero estaría bien montar un evento y que pudiéramos reunirnos yo que sé 500 personas o así sabes en un evento porque te garantizas que vamos a estar muchos juntos y luego no importa porque además la gente que no entre en el evento como pasa con lo de tierra plana luego quedamos en otro sitio y vamos allí y vamos a estar comiendo bebiendo fumando cada uno lo que le apetezca y así pero todos conociéndonos y disfrutando sabes que no esto no es no es como en hollywood donde te vas por la puerta de atrás y salimos con la gente del evento y nos vamos directos a un sitio donde haya aún más personas y es así la última vez quedamos allí debajo de un puente que es verdad no me acordaba nos sacó la policía de allí tuvimos que escapar a correr de la poli sí porque no dejaban hacer reuniones mi ma eso fue todo todo no es que no dejaran hacer reuniones es que ese ese sitio debajo del puente se cerraba a partir de las 9 o algo así entonces nosotros estábamos todos allí y ya la poli se nos puso allí todo alrededor nosotros estábamos flipando y diciendo pero qué pasa porque están los polis y luego nos empezaron a hacer con las linternas luces y quedamos así digo pero qué está pasando éstos van a bajar y al poco tiempo ahí bajaron y todos a correr esas son cosas que pasan y hay que vivirlas en la vida que no corrió de la policía alguna vez bien mi querido hermano circo planetario me dice hermano saludos y ya es tiempo de vacaciones hay que hacer las maletas y apagar el cerebro y prender el oído para los necios sí señor hermano tienes toda la razón tienes toda la razón es así es así lo que pasa que al final todo todo es un círculo y la pesadilla la pescadilla que se muerde la cola perdonar los que me entró como una pestaña ahí está es la pescadilla que se mueve la cola porque al final el trabajo ya no es sólo trabajo por ejemplo los vídeos ya no sólo vídeos hay que esto esto hay que entenderlo los vídeos son muchas más amistades que ahora tengo que mantener y así sabes ya no es sólo tus amigos de aquí son todos los la gente que conoces de chat toda la gente que te sigue ahora sabéis muchos que nos conocemos en personas somos amigos gente que voy a conocer y no es sólo conoces a la persona es cuídala a lo largo del tiempo aunque sólo sean dos veces cada cuatro años que os habláis pero es que nos ayudamos los unos a los otros luego eso súmale todo hacer los vídeos mantener tu canal y luego eso súmale las colaboraciones que la gente quiera hacer contigo y aparte de eso yo tengo mi trabajo en correos y no me da la vida porque tengo que cuidar la casa también y así mi novia hace muchísimas cosas por supuesto pero nosotros no tenemos una persona que haga las cosas de casa a mí me gusta hacer las cosas de casa yo yo friego la loza todos los días tratamos de mantener todo limpio cuidado la finca entonces al final se te juntan un montón de cosas que hay que tener empatía y saber que damos para lo que damos y hay que saber frenar cada uno en su situación especial hay que saber frenar porque si no puedes entrar en el desequilibrio mental de no dar abasto así que circo planetario gracias de todo corazón hermano sabes que te quiero muchísimo me llevas apoyando muchísimo tiempo hermano y para mí eres una persona tío que no solamente me ha ayudado a crecer espiritualmente sino que has dado con muchas claves en el momento oportuno que me ayudaron a aprender y a seguir desarrollando mi talento así que gracias de todo corazón tío bien continuamos y luego leo después pero ahora vamos a seguir que nos encaminamos hacia el primado negativo más profundo de el capítulo de dinosaurios recordemos es el capítulo 3 de la temporada 3 si no me equivoco dejarme que lo repase un capítulo 3 de la temporada 3 si vale perfecto por si lo queréis revisar y así cotejar todo lo que os voy enseñando bien dejarme que cambio ahí está y listo bien ahora que estamos bien pues aparece el bebé y ya está hipnotizado por la televisión entonces tiene la frase de moda no quiero pijama no quiero entonces qué es lo que pasa que un roby le lleva las notas a él dice robbie enséñale las notas a tu padre y dice a ver cero 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 x se queda así ahora y dice que es x y entonces le dice robbie verás mientras escribía mis notas a mi profe se le olvidaron los números entonces voy a perdonar entonces él mismo te está diciendo no sólo se está volviendo estúpido los niños al consumir eso se están volviendo estúpidos los profesores que enseñan a los niños es decir toda la población que consume televisión se está volviendo estúpida entonces continuamos y dice el charlin dice que vayas a buscarla no se acuerda dónde vive entonces dice dice el señalando y con los cuernos le dice eso no demuestra nada nunca fue una lumbrera como diciendo eso no quiere decir que la televisión sea negativa no 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 y mirad cómo hacen los cuernos cuando están todos estupidizados entonces dice el tenéis que emitir cosas más inteligentes la gente se ha vuelto mema tenéis que empezar a emitir cosas inteligentes y entonces pero le dice creo que juzgas las cosas un poquito a la ligera y entonces es cuando aparecen en la televisión y el mismo viendo la televisión empieza a ver el caos que está reinando incluso en la televisión y dicen los empleados principales del departamento de electricidad se enfrentan a graves problemas para mantener el flujo eléctrico de pangea empiezan a caer los focos ya no hay electricidad y dice el portavoz oficial ha dicho textualmente y boom se quedan sin electricidad ya ni siquiera los electricistas saben hacer su trabajo dice él entonces de acuerdo estoy dispuesto a discutirlo a ver si cambia la parrilla y entonces ahí llega y dice no hay derecho a esto para una vez que hay algo que se me da bien acabo destruyendo la masa social los vuelvo imbéciles con una programación tan absurda entonces continúa y le dice el compañero no te preocupes muchachote arreglaremos la sociedad en un periquete con emitir una serie de programas sesudos e intelectuales todo el mundo volverá a sus cabales y entonces es como se pone erl a decir bueno pero cómo hago eso porque yo realmente no doy para más no doy para más yo estaba poniendo lo que a mí me gustaba decía erl entonces dice no entiendo de programas inteligentes cómo quieres que lo reconozca y le dice su compañero yo tengo una sencilla teoría en cuestión de asuntos intelectuales le dice el tiranosaurus rex cuanto menos entiendo mejor es el programa y entonces se ponen ahí pone la televisión y aquí viene el primado negativo más importante este este es la clave la que dijo tengo canal por este por este primado negativo que es todo oro puro de principio a fin pero por este dije yo es que esto no tengo que analizar solo porque quiero quiero es playar me con esto este primado negativo es exquisito y esta es la división de los pobres contra los pobres que siempre os trato de explicar el primado negativo explícito en la televisión ahora fijaros y prestar mucha atención porque es importantísimo y dice un debate sobre toda clase de asuntos de importancia presentado por nuestro moderador john más glotón entonces te van a presentar un programa de debates esto es lo que ellos llaman un programa inteligente y sesudo para que la gente se desarrolle y aprenda cosas interesantes no sé qué me paso aquí con una pestaña y me está haciendo cosquillas seguido a ver si lo he quitado ahora vale pues bien entonces van a poner este programa que es más inteligente gente debatiendo el que vemos siempre en las televisiones y ahora os vais a dar cuenta que éste son los programas típicos de política son los que ponen a discutir unos contra otros para que juguemos a el juego de izquierda a derecha quienes son mejores los rojos son los azules este partido político el otro estos son los programas de inteligencia y ahora os vais a dar cuenta como su discurso la base fundamental es dividir a los pobres contra los pobres conseguir que los pobres se enfrenten a los pobres y así mantenernos divididos me dice a ver debe un dino rico comerse a un vino pobre fijarse en el primado negativo y daros cuenta de que esto un niño no lo entiende esto no va a hacer gracia a ningún niño esto es disney channel programación infantil yo miraba esto cuando era pequeño y gracia tiene esta hora vais a flipar el primado negativo que nos metían de pequeños y dice a ver debe un vino rico comerse a un vino pobre y le dice por supuesto le contesta uno de los que están allí por supuesto un pobre además de ser feo es una carga para la sociedad y una buena fuente de proteínas alimentarias te están poniendo la verdad como en la tele te están enseñando a que no tengas empatía por los pobres siempre te lo hacen no si una persona es pobre no es porque nacieron una clase social bajísima y nacieron en las peores condiciones al cual le empujó este sistema socioeconómico corrupto imperante no es porque él no es trabajador mirar yo os digo una cosa por supuesto que hay vagos por supuesto que hay vagos hay personas que si le pones un sueldo mínimo vital van a hacer una mierda ahora el instinto natural del ser humano eso es así es querer realizarse uno mismo y querer avanzar espiritualmente puede que unos pocos se quedaran de vagos estoy de acuerdo siempre hay un porcentaje de la variabilidad ahora la mayor parte lucharía por sus sueños y por sentirse realizado y por sentirse bien con lo que hace y cómo ayuda a los demás con su talento ya sea poniendo electricidad poniendo fontanería poniendo soldadura ya sea en cualquier otro de los ámbitos de las carreras como doctores jueces médicos etcétera etcétera no importa cuál sea el ámbito la gente quiere sentirse realizada y eso es así la gente quiere aprender si no nos aprenderían a clases de baile no se apuntarían a clases para aprender cualquier otra cosa etcétera etcétera ahora fijaros porque esto es lo más interesante del primado negativo bien no solamente están denigrando a los pobres que dice el pobre además de ser feo es una carga para la sociedad porque tenemos que mantenerlo porque hay que darle dinero a los a los orfanatos para que cuiden de los bebés abandonados porque hay que darle dinero a caritas para que mantenga un poco de y les dé de comer a los pobres sino que continúe dice sino que son una buena fuente de proteínas alimentarias es decir que los ricos tienen que comerse a los pobres como quien que tienen que vivir de ellos y dice a continuación están de acuerdo y pone al otro lado a bárbara a bárbara que si os dais cuenta es el lado izquierdo ahora este fue el anterior como si fuera la derecha que mira más por el empresario supuestamente y menos por los pobres y así ahora iríamos más para el lado izquierdo que suele ser la izquierda y dicen claro que no estoy de acuerdo dice la compañera el pobre no es una buena fuente de proteínas su carne es fibrosa y llena de microbios y no hay un vino adecuado para acompañarle lo mejor de todo esto es ver cómo realmente los dos están hablando mal del pobre los dos ambos los que son opiniones contrarias están hablando mal de los pobres daros cuenta y fijaros bien en lo que dice claro que no estoy de acuerdo con el otro y dice el pobre no es buena fuente de proteínas como diciendo no es bueno comerlo pero porque no es buena fuente de proteínas no porque sea bueno el pobre y dice su carne es fibrosa y llena de microbios y no hay un vino adecuado para acompañar entonces esto es el reflejo real de los programas de discusión aquí lo veis uno unos enfrentados a otros el tipo que es el que lleva todo en el medio son los programas de política y ambos lados están defendiendo el discurso de las logias illuminati es así entonces quién sale perjudicado las personas pobres porque no importa quién te hable de si de izquierdas o de derechas no importa no importa sólo te van a dar tres pinceladas cada uno distintas que estoy completamente de acuerdo en que cada uno hace lo suyo bueno estoy de acuerdo el de derechas te da un poco y el de izquierdas te da otro poco y es normal porque si no no les votaría ni dios es así pero en lo general en encerrarnos en la población en medicar a la población en meterle por la televisión a la población etcétera etcétera eso lo dictan las logias illuminati no importa si eres de izquierdas o de derechas porque lo vas a aceptar y vas a aceptar que se te registre tu iris y vas a meterlo en tu país y vas a permitir que las almas queden registradas porque eso es lo que tienen las logias illuminati y es lo que vas a hacer si es de izquierdas de derechas liberal o no liberal va a ser porque lo mandan las logias illuminati y aquí estamos viendo ese reflejo en el primado negativo de cómo en los programas realmente sólo es para tener dos discursos aparentemente dispares cuando realmente obedecen todos a los mismos dueños que son las logias illuminati que tienen la bajada de línea del guión entonces continuamos y dice el tiranosaurus ves lo que te decía totalmente comprensible entonces sí nosotros lo entendemos bien y entendemos bien cómo juegan ese juego de vamos a decir unas cuantas cosas para enfrentarlos a unos con otros y mientras estáis hablando de esta mierda no estáis hablando de lo que realmente importa que es que todos vosotros estáis cobrando del dinero que generamos los pobres todo este dinero de los impuestos es lo que mantiene a todas estas cadenas porque más allá de los anuncios todas están financiadas con dinero público eso que os quede claro todas tienen subvenciones de dinero público aunque digan no son cadenas privadas ya son cadenas privadas las cuales tienen subvenciones de dinero público como os demostré con neutral como os demostré con 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 maldita punto es todos y lo mejor de todo eso ya no sólo eso es que siempre va a ir dinero de los impuestos para ellos por qué razón porque siempre sobornan a los políticos para que legislen a su favor con dinero como no tanto privado como público en puestos de poder entonces qué es lo que ocurre que al final ves como todo acaba en el mismo saco porque luego una vez tú metes a los políticos en los puestos que a ti te interesa los políticos legislan a favor de vamos a conceder este dinero por ejemplo mirar una cosa que salió el otro día para que lo entendáis una cosa que salió el otro día decían bueno como los mirar si no son hijos es que se la saben todas dice bueno como los como está la población muy empobrecida y los jóvenes no pueden acceder a una vivienda no pueden dar la entrada del piso porque piden un 20 por ciento del valor total del piso entonces como está empobrecida la población porque nos mantienen en escasez pues no pueden comprar pisos entonces dice el estado vale nosotros lo vamos a arreglar nosotros ponemos ese 20 por ciento y a dónde va ese 20% al banco entonces ese dinero público con el cual ayudan al pobre lo que están haciendo es transfiriéndolo del dinero público que generamos todos los pobres con los impuestos desde que irte a comprar la barra de pan y pagar impuestos hasta todo lo que te quitan en la declaración de la renta o en la trimestral etcétera etcétera los que somos autónomos y así y qué es lo que ocurre que de ese dinero todo recaudado 20 por ciento para el banco a vale y ahora puedes pedir un crédito que con el cual te va a vas a generarle más dinero de ganancia al banco es decir que el banco va a ganar por el incremento de prestarte el dinero es decir pongamos que tienes que pagarle al banco yo que sé un 5% más os estoy diciendo una cifra y no tengo ni puta idea de cuánto es pero un 5% más va a ganar por prestarte ese dinero para que compres el piso vale el banco está ganando ese 5% más que tú le estás generando del aire le estás generando tú con tu trabajo ese 5% porque sólo te presta el dinero normal para comprar el piso pero luego te cobran los intereses los cuales generas tú con tu trabajo y tu tiempo real y luego qué es lo que ocurre con por encima del dinero público el cual has generado tú con tus impuestos los políticos le dan el 20% de entrada para que puedas adquirir un piso entonces es debía desviar dinero público al sector privado es la pescadilla que se mueve de la cola y luego el sector privado que es lo que hace el banquero dice hiciste de lujo desviaste un montón de millones para mí e hiciste que muchísimos de los pobres tengan más créditos conmigo y me estén pagando así que qué es lo que hago financió tu campaña política en las próximas elecciones así funcionan así funcionan las farmacéuticas así funciona todo cuando miras hay un documental buenísimo de las farmacéuticas y de cuánto cobraron cuando legislaron está en eeuu y así era una animalada cuando veías todo lo que cobraron y así para legislar a su favor y decías tú joder me sueltan 300 mil dólares a 1 200 mil a otro y claro te pones a ver y luego claro cuando llega la votación dice no todos sí sí favorables esa ley hay que hacerla hay que hacer hay que comprar tanto de medicaciones pero lo va a hacer el estado con dinero de bien el dinero generado por los pobres otra vez desviado con las farmacéuticas así juegan siempre juegan a lo mismo es es realmente cuando te enteras cómo funciona la economía y esto lo decían lo decía en henry ford lo decía el día que los pobres se enteren de cómo funciona realmente la economía habrá una revolución porque si realmente la gente comprendiera las estafas legalizadas que hacen es como la ley de reserva fraccionaria de los bancos porque el banco sólo tiene que guardar el 10% de todo lo que se ingresa si yo ingreso 100.000 euros y el banco por ley sólo puede sólo tiene por ley que guardar 10.000 y 90.000 ya se los está prestando al siguiente que entra yo te puedo decir hasta incluso vale me parece bien y digamos que nos parece bien ahora porque no puedo hacerlo yo y yo cometo una ilegalidad y sólo pueden hacerlo los bancos claro porque eso es el juego de siempre y es el juego de que los ricos pueden timarte los ricos pueden jugar a eso a muy bien yo sólo tengo por qué tener el líquido el 10% y los 90.000 y lo sigo prestando y así van generando esa deuda que cada vez se incrementa más porque razón porque es dinero inexistente realmente la mayor parte del dinero prestado no existió nunca sólo fueron números números en un banco que pasaron una cuenta bancaria otra y puso de aquí 100.000 y luego a la constructora que compraste el piso otros 100.000 pero la constructora tuvo que pagar a otros que le dieron otros 80.000 y así va corriendo y el banco todos esos ingresos pudo prestarlos al siguiente y decirle toma para tu siguiente casa entonces cuando realmente te enteras cómo funciona la economía lejos de ser burdo y barato que es complejo y delicado realmente te das cuenta de hasta qué punto la población está dormida es normal porque nos mantienen ignorantes pero es complejo es complejo de entender y por eso henry ford decía eso que como se entere la población de cómo funciona la economía hay una revolución al día siguiente y es que es así bien dicho esto continuamos vemos como siempre que aparece la luna y la casa de ellos como no y vemos cómo aparecer y llega enfadado a casa y le dice bien señor aguafiestas estarás contenta este es el fin de mi carrera acabo de elegir toda una tanda de programas esudos y le dice la mujer pues ya era hora porque los chicos se están volviendo idiotas hijos venir a ver la tele por favor y entonces llega la hija y le dice pero papi dijiste que ya no íbamos a ver tanto la tele y entonces es cuando le dice la madre esta noche es especial y por cierto soy mamá no sabe ni reconocer a sus padres permiten un segundo voy a voy a abrir la ventana porque me hace mucho calor es que está lloviendo y hace frío y cerré la ventana porque a mí me gusta estar en pantalones cortos y en y en nique dentro de casa lo mismo estoy en pantalones cortos y en nique y entonces claro me dejo cerrado pero pero es eso al pasar bastante tiempo y está en la calefacción pues me abrazo bien dicho esto continuamos y dice esta noche es especial hay por cierto soy mamá y entonces es cuando llega robbie le dice no me pasa nada mamá es que se me olvida respirar te están representando como se volvió tan estúpida la gente que ni se acuerda de respirar y dice él enciende rápido la televisión y entonces empieza la televisión y esto me encantó porque incluso los programas que son inteligentes ves el primado negativo exquisito que hay y dice alto no te muevas y entonces le dice me rindo no disparen y ahí es cuando le dicen los policías no vamos a disparar te lo que queremos es reinsertar te se acercan a él y dice verás hijo sólo eres producto de una clase económicamente alienada fijaros el primado negativo puro que os van a meter aquí verdades directas y sueltan sólo eres producto de una clase económicamente alienada y te revelas porque te sientes impotente y despreciado fijaros acción o efecto de alienar o alienarse proceso por el cual un individuo o grupo pierde autonomía al ser controlado o inducido por fuerzas ajenas a él tales como instrumentos de influencia ideológica como la televisión el mercado o el trabajo os dais cuenta así manipulan a la población y por eso hay tanta delincuencia porque mantienen a la población en escasez por encima te educa la televisión educan como no el mercado laboral y todo por eso pone el trabajo y así y el mercado por la elevación de precios que cada vez es mayor y la gente tiene menos dinero pero siempre se incrementa el precio cada año hay no hay que subir el precio de las cosas no ya claro hay que subirlo hay que subirlo hay que subirlo porque vosotros lo decís hay no es que es la inflación y todos los años pero vamos a ver quién genera esa inflación la deuda esa que no acaba de crecer exactamente quién la genera no otra vez nos tiene que prestar dinero el fondo europeo otra vez nos tiene que prestar dinero la reserva federal a quien le interesa que ese dinero sea prestado es lo que me pregunto a aquellos que cobran todos los intereses que son los banqueros multimillonarios de hace generaciones eso es la historia entonces continuamos y fijaros el primado negativo exquisito y le dicen ha sido abandonado por una estructura de poder aburguesada os lo están diciendo los la mayor parte de los delincuentes y todo es porque tanto la estructura social los políticos las leyes que se crean el sistema socioeconómico corrupto los los banqueros etcétera etcétera todo te acaba empujando a una vida delictiva la mayor parte de la población no delinquiría si tuviera sus necesidades básicas cubiertas cosa que no pueden tener porque sistema es más corrupto de lo que la mayor parte de la población está dispuesta a aceptar entonces por eso lo recalcan y dice ha sido abandonado por una estructura de poder aburriesada es decir los que mandan y los que más dinero tienen al final aceptan porque no están viviendo lo que viven los de abajo en los que viven los de abajo son los que sufren de verdad entonces continuamos y dice robé un coche soy un ladrón como diciendo no comprendo todo lo que me estáis explicando robó un coche soy un ladrón y entonces le dice bueno hijo si lo piensas la propiedad en sí ya es un robo están haciendo un nivel intelectual ya la televisión muy avanzado entonces es cuando se meten deja que te explique cómo el excedente de mano de obra está siendo explotado por el mercado fijaros es la bomba el primado negativo de esta serie de este capítulo concreto ya es oro puro porque razón porque te lo están diciendo y te están diciendo que al final el mercado laboral lo están explotando y haciendo así a propósito si tú coges y una empresa que no es lo mismo cuando un empresario no tiene con que subsistir y dices tú bueno tengo que subcontratar esto en un país que en la moneda está más devaluada pero le pago un sueldo digno en aquel país entonces todos ganamos perdona un segundo que aprovecho para beber no estamos hablando de empresas que generan miles de millones de euros al año y que pudiendo mantener sueldos y condiciones laborales justas en sus países o en países aledaños cogen y van a los países donde más pobreza hay para poner incluso a niños a trabajar luego te viene con lo de siempre no es que yo no sabía que había esos niños ahí explotados hermano eres multimillonario y si llegan las personas con una cámara a entrar para rescatar esos niños no me digas que tú teniendo 60 mil millones en el banco no puedes mandar una persona que haga una investigación de esa empresa de bangladesh tiene a niños de seis años y poniendo tinte en la ropa por ejemplo y tienen todos caras por la piel y de todo de los productos químicos etcétera etcétera entonces todas estas cosas cuando comprendes la economía te vas dando cuenta y aquí te lo explican explícitamente pero esto es primado negativo buró porque un niño no lo entiende como iba a entender yo esto de niños y ya ahora tenemos que desarrollarlo entonces continúa y dice siento un chirrido en la cabeza como si fuera una vieja máquina oxidada que no se ha usado durante mucho tiempo entonces empiezan a desarrollar ya otra vez sus capacidades cognitivas los televidentes entonces vuelve a salir la luna otra vez como no y empieza otra vez pero con programas que sí que enseñan y dice vuelve el show del profesor y entonces te empiezan a explicar raíces cuadradas todo otra vez empieza a enseñarte y también para los niños pequeños dice ahí ahora en directo desde nuestro banco de cerebros ha llegado el momento de la economía en la granja y entonces aparece el niño bien y empiezan a tirar datos que bueno un niño no puede comprender ni de coña y dice cómo se puede saber cuando la caída de la tasa de beneficio se debe a un aumento de la composición orgánica del capital y le contesta cuando la caída de la demanda efectiva se debe a la disminución de la utilidad marginal entonces claro que le pasa el el espectador medio que representa la gente más ignorante por desgracia porque no tuvieron educación porque tuvieron una situación muy difícil desde pequeños y no pudieron estudiar porque tuvieron que trabajar para mantener a su familia pues se queda dormido y se queda dormido y realmente no le entretiene entonces qué es lo que pasa que empiezan a desarrollar el cerebro y vuelvo otra vez a comprender las cosas y dicen robbie no molestes a tu hermana le dice la madre y le dice robbie no hasta que demuestre su hipótesis de que la verdad es aprensible y le dice la hermana yo no me refería a evidencias empíricas muy bueno empiezan a tener ya otra vez y a desarrollar el cerebro y dice os calláis los dos ahora mismo o mañana no vais a clase y entonces dicen seremos buenos y vemos cómo empiezan otra vez a querer ir a clase y todo vemos el potencial que tiene la televisión a la hora de manipular lo que la gente desea o no desea si quieres estudiar más o si no entonces continúa y dice diga él es para ti de la oficina y entonces el todo preocupado dice los índices de audiencia esto se acabó oficialmente ya soy un fracasado y dice le dice francis en la mujer pero un fracasado que hizo lo que debía educar a la población a través de los medios de comunicación de masas y entonces él se sorprende todo porque le dicen a la mujer le dice ya verás cuando tengamos que vivir en una caja de cartón esta vez no habrá titulares maravillosos entonces se queda sorprendido y dice que empiezan los titulares maravillosos visto bueno la televisión inteligente sincler lo vuelve a conseguir los índices de audiencia más altos que nunca sincler recibe el premio reptilitas el premio de los reptiles entonces qué es lo que pasa le dan el premio y todo y así la población empieza otra vez ya a ser más inteligente y entonces vemos cómo se va dirigiendo todo y como cada vez cuanto más inteligente es la población menos quiere consumir televisión es que es privado negativo puro de principio a fin ahora os leo ahora os leo cuando que estoy en la fase final y así estamos cerca de las dos de la mañana y me tengo que acostar que si no no voy a dormir ni dos horas esta noche bien entonces continuamos y dice el sincler a el sincler el distintivo por saber educar y elevar el espíritu fijaros de los dinosaurios no sólo te están diciendo que los educas sino que se eleva su espíritu realmente te están hablando del ámbito espiritual que viva vamos a vibrar mucho más alto cuanto más inteligente somos y más conocimiento tenemos de la naturaleza de la realidad entonces continúa y dice es un gran momento para ti muchacho te has demostrado que la televisión inteligente también tiene un gran índice de audiencia y entonces él se excita y se enfada y dice soy un falso un impostor me han dado un premio por emitir unos programas que ni siquiera entiendo la verdad es que ahí es auténtico y entonces le dice el compañero dice bueno quizás sea el destino de todo ejecutivo de la tele elegir programas más listos que él y queda así dice sí pero qué precio la caja llena de cachorros el show de los colores alegres he tenido que suprimir todo lo que me gusta y entonces los índices están cayendo en picado le llega el que era el director me dice es como si nadie estuviera viendo la tele y entonces es cuando él llama a su mujer y le dice le dice la mujer hola earl y él le dice estás viendo la tele y le dice no pero estuve viendo la tele hace un rato un programa increíble sobre la fundición de hier sobre la fundición de metales perdonar y dice voy a intentar extraer el metal del mineral de hierro que aún esté sin tratar y entonces le dice que hay de los niños la están viendo ellos y entonces le dice la madre no charlene se va a una expedición cartográfica para trazar las fuentes de agua dulce del río macambo entonces todos están aplicando el conocimiento aprendido por la tele pero desarrollándose más yendo actuar yendo actuar al mundo real entonces continúa y dice robbie ha puesto a punto un carburante para cohetes con fuerza suficiente como para poner en órbita a su hermano y el bebé jugando como si fuera un actor rauta y entonces él se enfadó y dice que por la televisión nuestros índices de audiencias se evaporan y entonces le contesta a la mujer fijaros fijaros la importancia que os dije de que ponen los cuernos en los momentos clave cuando hablan de la televisión y fijaros en la mujer como tiene cogido el teléfono y pone los cuernos y le dice lo siento él pero tu nueva programación nos está estimulando tanto que hemos encontrado cosas más interesantes que hacer y ya nadie tiene tiempo para ver la televisión y qué es lo que hace cuelga el teléfono cuelga la frecuencia de los satanistas cuelga toda la conexión que vimos con los cuernos y manipularte a través de los medios de comunicación de masas entonces es cuando los los directivos se echan a él y se enfadan del todo y le dicen todo por su culpa sinclair usted y sus brillantes ideas son una televisión de calidad a perdonar no dice usted y sus brillantes ideas sobre una televisión de calidad entonces continúa y le dice la audiencia se está volviendo más lista si ahora hasta compran libros y fijaros en este primado negativo exquisito de como los que están detrás de la televisión se encargan de saber qué ponerte y manipularte mentalmente y empiezan a decir habría que volverlos a idiotizar y entonces se queda así el reptil y dice como drogándolos echándoles algo en el agua y dice no hay presupuesto para eso le dice al compañero no hay presupuesto para eso que hoy en día sabemos que si por algo echan flúor en el agua no estoy preparando un vídeo del flúor un vídeo corto que vais a flipar para esta semana que entra porque así voy a unir todo voy a unir todo voy a enseñaros la máquina de agua que me regalaron a mí para filtrar el agua porque filtra el flúor y todo y aparte de eso os voy a demostrar como el flúor empíricamente es negativo para la salud y está demostrado porque ya muchos países están prohibido el añadirlo al agua de la traída al agua ya lo sabéis que tenéis todos del grifo de casa es importantísimo así que voy a hacer un vídeo que ya lo tengo todo sintetizado para esta semana que entra pues bien entonces cuando dice echándoles algo en el agua sí que nos echan flúor aquí en españa sigue siendo legal eso y lo echa un excedente del aluminio que provoca fluorosis y aún por encima calcifica nuestra glándula pineal por algo lo hace entonces continúa y dice no hay presupuesto para eso y dice pues le damos un ladrillazo en la cabeza pero hay que convencerlos de que miren la televisión y entonces es ser cuando se revele y dice sois unos perversos emitir esos programas idiotas porque me gustaban lo hizo de corazón y luego los inteligentes para salvar el mundo porque es buena persona y tiene buen corazón y quería ayudar a la población y entonces se queda así dice tienen la oportunidad de dirigirse a millones y millones de dinosaurios pero no les importa emitir lo que sea tan solo les preocupan los índices de audiencia y entonces es cuando los dinosaurios se quedan así mirando los dos y bien bien y que que vienes a contar si vivimos de esto y entonces es cuando se ponen ellos directamente a hablar entre ellos pero antes ser le dice si quieren seguir adelante con su diabólico plan diabólico plan veis porque en todo el capítulo aparecen los cuernos veis porque todo las pruebas cuando hablan de la televisión en los simpson aparecen los cuernos tiene que ver con el diablo tiene que ver con satán tiene que ver con los satanistas y con los reptiles que manipulan los medios de comunicación de masas y continúa y dice si quiere seguir adelante con su diabólico plan no cuenten conmigo y dice adiós le dicen los otros adiós yo creo que es primordial bajar los coeficientes intelectuales al menos 60 puntos y entonces el compañero le dice no se les olvidará saber encender la tele siendo tan imbéciles y entonces se queda así el otro y dice bueno a lo mejor pero se le ocurre una gran idea que esto es es la bomba atentos justo justo después de esto y dice bueno muchachote puede que al final te merezcas esa placa porque hiciste que la gente se volviera más inteligente gracias a los programas que pusiste y entonces se quedan organizando todos los otros y dice lo malo es que sigan leyendo libros la audiencia porque no vienen a la tele están haciendo muy inteligentes y entonces le dice el otro fijaros si no son inteligentes los que están atrás de la televisión y dice muy bien pues que sigan leyendo libros ahora te diré lo que vamos a hacer hacer que vuelvan a la tele gracias a un libro pero un libro muy especial y echan la guía de la tele allí enfrente de todas las casas que es lo que siempre dice homer la guía de la tele que es lo que aparece homer siempre leyendo la guía de la tele y esto está pensadísimo por ellos entonces cuando coge la guía fijaros lo que vuelva a hacer boom aquí lo tenéis cuernos otra vez coge la guía cuernos aquí lo tenéis es el mismo diabólico plan llevado desde otro lado dicen si quiere leer libros pues vamos a hacer el libro de la tele ya lo veréis y entonces qué es lo que ocurre que podemos ver claramente cómo hace los cuernos incluso aparece aquí dentro de las orejas de mickey de disney channel entonces qué es lo que ocurre que va a conseguir su fin el diabólico blanco va a conseguir su fin al final del capítulo y dice mamá no entiendo por qué no puede ir a clase le dice charlina y le dice en la madre le dice porque es sábado además robbie necesita que le ayudes en el despegue de su cohete y los niños quieren aprender más quieren volver a ir a a la clase a pesar de que sea sábado ves que la población está interesada ves que robbie el que parecía estúpido generó y creó un cohete aunque sea una farsa espacial pero demostrando que ya es un ingeniero que él puede crear cosas y así organizarse el niño el bebé es el que hace doctor nauta y entonces qué es lo que pasa que robbie lo podemos ver claramente dice mamá si esto funciona se alterará el curso de la historia y la madre muy orgullosa de él dice hijo eso es maravilloso pero entonces es cuando llega el padre llega el padre con los cuernos puestos en la mano ahí lo tenéis y la guía abierta la guía de la tele y dice esperad también me apunto a la moda intelectual desde hoy me dedicaré a ver menos la tele y a leer un poco más y saca la guía ahí lo veis donde siempre está con los cuernos puestos y entonces es cuando olía la a la familia le dicen que estás leyendo y todos se acercan porque todos quieren leer todos son inteligentes ahora todos se despegaron de la tele quieren aprender entonces tienen esa sed de conocimiento y dicen qué libro tienes se acercan todos y dice un libro que han dejado en la puerta amablemente es sin ninguna segunda intención y de que lo ha escrito me dice la casa de la televisión entonces qué es lo que pasa se queda así francine y dice una guía de televisión eso no suena muy estimulante pero entonces empiezan a sacar las ventajas y dice mirad trae un crucigrama con los nombres de las estrellas favoritas y aparece aquí los nombres de al pacino del crucigrama todos robert de niro todos los buenos y entonces continúa y dice esto te permite planear todo lo que quieras ver durante la semana dice francine empieza a ver las cosas positivas hizo hoy lo puedes planear todo y dice y mirar los programas empiezan justo cuando lo dice el libro qué fantasía y entonces qué es lo que ocurre que todos se quedan mirando la televisión y dice este es el mayor invento de esta época mientras el mayor invento iba a ser todo lo que estaba haciendo robbie con el cohete con su inteligencia pasó a ser la guía de la televisión y mientras sale despedido el cohete y sale el bebé y todo sale bien lo de robbie y consiguieron hacerlo todos se quedan mirando la tele y al final de todo quien consiguió hacerse con el control otra vez de la población nuestros hermanos de la televisión siempre es igual fijaros si no fue bueno este capítulo y si no porque ahora entendéis mejor el por qué me gusta a veces analizar estos capítulos que para mí marcaron una época y así aparte de también las películas porque las series estas aparte nos las ponían de niños y es algo que demuestra de forma empírica que realmente realmente perdonó un segundo que me estoy echando agua ahí está claro estoy bebiendo el agua de la máquina y así pero para traerme la paquita aunque traerla en botella bien entonces esto demuestra más empíricamente porque no va para un público adulto en el público adulto del cine y así habrá gente que diga bueno eso lo entienden las personas adultas pueden darse cuenta y les puede generar primado positivo y no primado en negativo con conocimiento el primado negativo se convierte en primado positivo por supuesto sin conocimiento de igual sin conocimiento siempre va a ralentizar tu aprendizaje siempre va a generar esa versión hacia la verdad dentro de tu memoria implícita entonces ese sentimiento de rechazo lo vas a tener albergado quieras o no porque no hay capacidad reflexiva con la memoria implícita dicho esto es muy importante porque precisamente cuando vemos toda esta complejidad en los dibujos de los niños no hay forma de justificar que hagas un contenido tan complejo para los niños si no es para la manipulación de los procesos cognitivos entonces por eso es bonito ir desvelando todo esto también que a mí me encanta y aparte que para mí marcó una época y llegan mis dibujos favoritos bueno dibujos mis dibujos favoritos quizás sean los simpson claro y esta era mi serie favorita porque no son dibujos son de animatronic y así que era dinosaurios bien dicho esto voy a leeros a todos que llevo 40 minutos sin leeros personal pero quería acabar el powerpoint porque si esos son los dos de la mañana aquí y yo me levanto a las 6 y 40 y aún tengo que acabar de arreglar las cosas ahora cenar y así entonces por eso al final siempre acabo durmiendo dos horas o tres como mucho bien 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 a ver quién me escribió me escribió me escribió a me bonita y me dice enrique agradezco infinitamente que estés en este mundo y haberte conocido en gracias de todo corazón y dice te mando un abrazo desde irapuato guanajuato méxico perdona que tarde tanto en leerlo pero no quiero equivocarme esos son nombres que no estoy acostumbrado y por eso manda saludos a mi hijo mau por favor eres un genio de la intel emoción inteligencia emocional claro lo que pasa que no te caballan más letras vale así que te mando un abrazo fuertísimo mau de verdad estoy muy orgulloso de ti de que alguien tan joven esté viendo contenido que digámoslo así que pide muchísimo más atención y muchísimo más desarrollo que un contenido que sea más de risas y así entonces aquí nos lo pasamos bien pero el contenido es denso y didáctico porque es un contenido avanzado para aprender la manipulación de los procesos cognitivos así que mau un abrazo muy fuerte y gracias de corazón por estar ahí tienes una madre que es la bomba ame gracias de todo corazón porque que duques hacia tu hijo eso quiere decir que va a salir mucho más despierto así que promete toda esta generación de niños que ya los estáis educando con información tan avanzada son almas que nos van a ayudar a despertar a muchísimas más almas y me dice así garu qué opinas de la epilepsia pues garu y opino de la epilepsia que puede deberse a muchas cosas y os digo que hay muchas curas diferentes de hecho incluso se ha visto mucha mejora con el cannabis tanto con el cbd como como con thc se ha visto un cambio abismal dejan de temblar y así la epilepsia se le reduce muchísimo gente con temblor crónico y así así que tenerlo en cuenta y así de probarlo y darlo si no es ingerido darle una calada o así fumado o así porque hace mucho mucho para que se tranquilice la gente que tiene el problema de que está temblando seguido de hecho podéis buscar en internet y lo veis después de la primera toma alguien que está así literalmente temblando seguido boom se calma sistema nervioso calmado y puede hacer vida y puede hablar personas que no podían ni hablar entonces como ese método hay muchísimos más y hay que ver cada uno en su encarnación que le interesa más o que le interesa menos o cuál es su aprendizaje espiritual con lo cual cada uno tendrá que saber qué método utilizar o qué plantas utilizar etcétera etcétera y la epilepsia ya sabéis que puede deberse a muchísimas cosas y también darse incluso a personas que no es crónica la epilepsia por eso mismo también tienen el disclaimer los de playstation y así cuando antes de poner un juego te ponen cuidado porque esto te puede dar ataques de epilepsia y lo hacen para que las personas que son más sensibles y así no puedan denunciar les como te avisaron es igual que lo de poner flúor en la pasta de dientes como te ponen no dar más de esta cantidad si es un niño menor de 12 años claro luego si desarrolla flúor o si eso sí dices ahí hermano yo te puse que le echarás menos cantidad en el coso así que no me puedes deducir ahí ahí es donde tenemos que estar atentos así que garu te lo agradezco de el corazón la pregunta y te mando un abrazo muy fuerte espero que se son las personas y desde aquí les mando mucho apoyo porque la epilepsia es una enfermedad muy muy difícil no es una broma es algo que realmente requiere una templanza y un aprendizaje espiritual muy avanzado me escribe x la abuela x la abuela gracias por ese prime en twitch hermano martín más será martín marchesa ni perdona que le iba a pronunciar mal me dice hermano mío darás alguna charla en argentina me gustaría saludarte y vibrar bien alto no creo que de ninguna charla en argentina ahora cuando vaya a casa de iru y así andaremos por allí si igual aviso que vamos a andar por algún sitio para hacer un sabes uno que dado alguien esté por allí cerca que se acerque igual también no no lo descarto pero no puedo decir que vayamos a hacer algo algo allí seguro porque no lo tenemos pensado aparte tiene también pensado grabar estilo podcast que yo ni contaba con eso iru e iba a molar lo que vamos a hacer y luego quiero yo también ver unas cuantas cosas y así y yo también te lo digo sabes y trato de organizarme pero claro cuando vas a casa de alguien y vas con más gente y así no puedo decir exactamente lo que haré porque no lo sé quitando el evento de tierra plana chile que sí que vamos a hacer lo otro va a ser más improvisado pero si lo hacemos ya sabes que en instagram lo voy a publicar en alguna historia o así como tengo hecho otras veces para que la gente venga la que esté cerca y nos echamos las risas coralín coralín gracias de todo corazón ya sabes que te quiero y sí señor cuánto te tengo que agradecer por cuidarme el chat y me dice no salpe 01 le regaló una suscripción de nivel 1 a analema 54 si señor me encanta tonic analema 54 y coralín coralín me dice gracias por tu esfuerzo y darnos luz mi niño guapo y valiente te queremos gracias de todo corazón coralín ya sabes que yo te quiero muchísimo sí señor y a ver a ver si me queda alguno por aquí que se me pasará terapia ticum olam gracias de todo corazón por ese súper chat a cuas cuasimanco 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 no sé si lo dirá porque a ver la gente que no es muy diestra haciendo las cosas y así que no tiene mucha habilidad haciendo las cosas se le suele llamar manco aquí en es una expresión que tenemos aquí en españa y no sé si lo diría por eso cuasimanco o será no lo sé también me recordó a cuasimodo es la hostia y gracias por ese primer mano me recordó eso y por eso me diste reír yo siempre me enfatizo las cosas positivas y hasta lo que me recuerdan pues me evocó eso hermano así que gracias de corazón y si es algún nick algo más profundo perdona de corazón que no que no sea capaz de captarlo bien 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 creo que no me salte ninguno más no creo que no me salte ninguno más pues bien dicho esto quedamos para el martes vamos a tener martes entrevista con tito figueroa vamos a hablar de un tema muy especial y a tratarlo desde varios ámbitos distintos tengo una entrevista preparada guapa y también el jueves es cuando tendré preparado seguramente el vídeo del flúor que va a estar guapísimo también os diré de la máquina que me regalaron para filtrar el agua y así que hace tiempo que me lleváis pidiendo que lo hiciera así que ya de paso que explico lo del flúor y como esa máquina también quita flúor pues ya lo hago todo en el mismo vídeo y después para el sábado tengo pensado hacer uno pero es que a lo mejor me da la veleta y sabéis que yo me llevo por sentimientos me dejo llevar por los sentimientos y realmente muchas veces pues las cosas como son pienso que voy a hacer un vídeo hasta llegar a determinado punto y cuando llega a determinado punto por luego digo no voy a hacer este porque es el que más me lo pide el cuerpo así que lo hago así que dicho esto saludar a todos los miembros del canal a ignacio alcaraz como no hermano ya sabes que te quiero muchísimo como no a todos los miembros del canal y a verónica gonzález gracias de corazón a javier ulises a carolina del carmen a único yo me sé gracias de corazón hermano me llevas apoyando 23 mesazos gracias de todo corazón el doble par biomagnético como no 30 mesazos apoyándome hermano te lo agradezco de todo corazón desde lo más profundo de mi alma como no a neo conejo blanco mi querido hermano lucas que lo quiero en el alma estoy deseando volver allí tío porque me encantó ese local al que fuimos con mi novia y siempre hablamos del tío y hay que volver a ir tenemos que volver a ir porque grabamos grabamos a fuego el ese día y hay que volver a rememorarlo a israel de la o como no 23 mesazos gracias de todo corazón hermano a william murder que sólo cinco días pero gracias hermano de todo corazón por apoyarme a benjamín a aterrizador a javiercito todos los nuevos miembros del canal que llevan poco conmigo y como no a origen podcast también que llevas un mes a inguit que es un nombre que me cuesta pronunciar un poco pero creo que lo pronuncio bien al final y como no a miriam torres que me lleva seis mesazos apoyando dicho todo esto gracias de todo corazón a los miembros en facebook a los miembros también en en twitch y como no los miembros de youtube gracias de todo corazón sé que lo hacéis por por amor incondicional que no queréis que os nombre ni nada ni me lo pedís ni nada por el estilo pero es algo que hago yo porque me siento bien y quiero que sepáis que os tengo a todos en cuenta y que os leo siempre y que cada mes que os hacéis miembros de mi canal siento la energía que me dais esto es algo mucho más elevado que simplemente una aportación de energética vuestra hacia mí porque al final ya lo sabéis el dinero es tiempo y el tiempo es energía que tenéis que invertir para generarlo como todos entonces para mí esto va más allá va más profundo y por eso cada vez que medito también hago esa meditación tratando de conectar con todos vosotros y yo lo que hago es esto medito imagino mi propio campo electromagnético toridal que lo estoy viendo y entonces me conecto con ese campo electromagnético toridal hacia el centro del campo electromagnético toridal de la tierra plana y de ahí emana toda mi energía hacia todas las personas que estamos conectadas y que nos apoyamos en la resistencia así que dicho esto gracias de todo corazón sabéis que os quiero muchísimo a todos y recordarlo no dejéis no dejéis que nadie os cambie el discurso que nadie os cambie el discurso lo que pensáis y lo que vosotros queréis decir lo explicáis simplemente cuando haya personas que no lo entiendan hay que tener empatía y no forzarlas cada uno tiene su aprendizaje espiritual ahora que nadie venga a imponeros lo que tenéis o no que tenéis que decir porque eso es decisión vuestra y vuestra alma estará limpia y tranquila siempre que habléis con el corazón así que no dejéis que nadie os cambie el discurso nos vemos en el próximo vídeo y hasta el martes chao chao y chau 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 chau